Uy, escucho balas ¿Aló? ¿Antoni Graff? ¿Aló? ¿Ya entraste? Sí, acabo de entrar al mundito Y nos han raideado, está todo roto Ni cagando, pero si... ¿Ya hay raideos? Pero tengo una Thompson, dime Esta que carga mi Raz ¿Tu Rast? Sí, esta que carga ¿Y ahora qué hacemos mientras que carga? No sé Ya que carga todo mi Raz Oye, verdad, este... Eso tarda, ¿no? O sea, igual a ti te tarda Un poco más de lo que debería, creo, ¿eh? Hay un... Uno de nuestro team que le tarda 40 minutos Oye, pregunté Ni cagando Sí, igual a mí también me demora un poco, ¿ah? Pero voy a ir, este... No sé, jugando otra cosa Sí, tanto así, ya normal, ¿ah? ¿Te botes cuando entras? ¿Y entras que carga? Me quedo hasta las 11 igual No sé cuánto demorará, ojalá que no demore mucho ¿Qué tanto así, güey? A las 11 me largo No, sí que a las 11 voy a jugar otra cosa Vale, vale, vale Vale, vale, no problem Vale, gente, tengo que disparar para prendérmelas El recoil Entonces ya no vamos a necesitar esto Vamos a tirar acá Esto Algunas cosas que de hecho ya no necesito Por ejemplo, el peto Armas, balas ¿Esto qué es? Mets Bueno, vamos a poner acá armadura Un segundito Guardamos acá otras cosas A la verga, la guerra que hay por afuera, güey Uy, está que matan a Green Para, ¿qué pasó? Voy a meterme en la llamada Veo Rust En la bajada de la tienda Gente, ¿está que lo matan? Me está matando un puto bot Ah, un bot Es que ya mejoraron el bot El drone Ahora resiste más balas y dispara Oh Ok Ruby, ahí donde estás, espérate Izquierda 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 Mírate en el mapa Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda Abajo, ahí donde vas Izquierda Está bien, ahí Ahí recto Recto, recto, recto Ahí en esa dirección Ahí en esa dirección Izquierda Izquierda Un poquito Izquierda Ahí, esa mochila es mía Y si puedes ver mi arma No hay nada Hay una piedra y ya Ah, ya vi la otra Ya vi la otra ¿Está en el supermercado? Sí En el supermercado Alguien destrozó el drone, ¿no? ¿O quién destrozó el drone? No sé, pero ahí está mi mochila Y si ves un arma Esa es mi arma La dejé tirada Irina, hay cosas que no puedo agarrar Me van a tirar Uh, el drone ¿Hay gente? ¿Hay gente o es drone? Es drone No, es gente No, es gente El defensa, headshot Dos, tres balas Un y un headshot Listo, ya Me dio un arma Un segundo What? What? ¿Se rompió el arma? No, murieron Listo, ya tengo todo, green Se me rompió el arma en un segundo Sí, ya también Gracias, gracias, gracias Un, tres, dos, una Voy a regresar Oye, what? ¿Qué pasó? Recojeme, ruido, recojeme Recojeme, recojeme Quiento, quieto, quieto, quieto Me van a matar, me van a matar Me van a matar Corre, corre, corre ¿Cómo te moriste, güey? Ah, es que me dieron un headshot Eh, vale Tengo que salir con otra arma No sé qué pasa, pero se me rompió la mía Repárala Hay un cofre arriba con armas, eh Un cofre que se llama armas, ahí armas Vale, vale Más bien, si tienes material Te puedo hacer una mira a lo gráfico, eh Mira 90 segundos, Rubi ¿Dónde estás? Para el arma, pero para el arma puede ser algo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver Ahorita andan mejorando la base, Darick Para rodearla de pinchos Pero estaban viendo que tu casa está un poquito lejos Entonces, maybe Hacer una segunda Rodear ahí tu base aparte Porque no llegaría hasta allá Vale No problem, no problem Ah, no hay bala de fusil Ah, esta es fusil No hay No tiene para prender Pero yo la tengo, yo la tengo prendida Ahorita llego, ahorita llego Ahorita llego Yo en 60 segundos revivo y las crafteo Vale, vale, vale Porque necesito Para el arma esta Voy a ir con un revólver Nomás entonces No, a veces hay que matar mierda Ahorita aparecemos en chingay Go Ya se habrán ido igual Les digo Si logré llegar y Tu... dar este sentimiento al Harold A tiempo Si, ¿Sí fuiste? Si a tiempo No mames, si porque elviso de arroz está fuerte Sí No, no era el tipo, era el bot. No, 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 era el tipo, estamos disparándole. Si? What? Ya casi, Rubi, 8 segundos. Yo ya me tengo que ir, tengo que ir al torneo de balo. Vale. Ah, voy a estar en torneo de balo. Si, si. Ah, es de balo, yo escuché Fortnite. Oh, de balo. Balo eran de chicas. Chicas. Oye, la casa, que pasa con la casa de los del agua? Tiene un piso, nomás ahora los raidieron. Ni idea. Tenían 3, 4. ¿Maybe se mudaron? Puede ser, eh. A ver, los que estamos ahí hasta el frente, se supone que si ya es team. Se supone. Si te disparan del otro lado de esa casa, nada más tienes que decirles que eres team mío o de Samita o pones en el chat de que somos nosotros. Que del... Eso lo sé que de la torre es casi gigante. Esto es tuyo, Rubi. Que los del agua son team, dices. No, 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 los que están enfrente del agua, los que tienen hielo alrededor. Ah, esos los tryhards. Los tryhards esos, se supone que somos team. Si te están disparando, nada más ponle somos team de Samita. En el chat. Gracias, Rubi. De nada. El agua no era mía, si quieres te la doy. Ah, ya tengo. Quédate ahora, quédate. Me voy a meter a mi casita. Oh, Daring, quieres ver mi casita. A ver, ando, ando, ando yendo. No, no, ando yendo. Mal, ando yendo. Mal, ando yendo. Uff. No, toma desde tu casa para atrás. Sí, a ver Esto se hacía en... Atrás de la de Anthony Crao Vale A la verga, han puesto todo el... Todo de madera, de pincho, está bien Ok, ahí te veo, estoy yendo ¿Cómo subes hasta allá, what? ¿Entas? Aquí, enfrente, abajo, a tu izquierda Por acá ¿Para subir tu casa tiene que hacer parkour? No, por aquí hay una subidita Ah, vale, vale Mira, bienvenido A mi hogar Casita de Roleplay Ruby Mi buzón Mi buzón Mi arbolito de navidad A su madre También tengo Un sillóncito, mira Y la fugaz también Qué chévere Y acá Está lo tryhard A la verga Sí, porque esto te lo reidea en un segundo Lo de afuera Y mis cobrecitos Y acá está el de este Más ositos Están bien bonitos Ah La verdad es que está chévere Yo te iba a dejar encerrado ahí Está bien bonita Está bien chévere ¿Cómo vas a seguir bien para saltar así? Qué hueva Soy hacker, hermano Soy hacker Ah Está picoteando Ah Ay, ya no puedo salir Así me puedo meter a las casas, güey A raidear Yo no puedo salir Ahí está No, me estoy picoteando Yo me voy a morir Me maté yo solo No ¿Qué pasó? Me maté yo solo Ser humano ágil Así se murió Me estrelle contra la pared, güey Vas a tardar un montón En aparecer otra vez 80 Ya casi 80 segundos Mayores, tengo ahora Sí, vamos a mejorar la casa metal Literal Lo vi a Grimm Un volante de detencional cayendo Me estrelle contra la pared, güey No sé, la verdad I have no clue Voy para allá A ver si Ya no creo No sé, no sé 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 ¿Qué? Son mis cosas, son mis cosas No se las roben Ah, ya, yo guardo Se murió este Dale en la cama Va, va, va Chao, suerte Chao, chao Suerte Chao Bye, Rubi Ah, ¿puedo agarrar una bala? ¿Entonces green de tus cosas Para prenderla? Dale, dale Igual no, güey Igual te las hago yo, güey Pero aprendela si quieres Va Se la aprende mejor Porque después Va a estar queriendo hacer ¿Por qué no puedo...? Doesn't accept hidden players ¿Cómo? Ah, no mames Las tienes que hacer en la mesa Eh, vale Cuando aparezca te doy 20 Igual las 25 Porque agarré 26 sin querer O sea Dividí y ya no me deja de volver Nomás le das click Y te deselecciona una Pero... Voy, 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 voy Se supone que hoy vamos a mejorar las casas a metal, hijos, a mitad A metal, a la verga Eh, pero necesitamos primero rodear la muralla y luego vamos full metal Ok, 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 ok A ver, ¿cuánto está a prender esto? A verga, ya cerró la... Maravilloso ¿Cómo alcanzo mis cosas si ya cerró la muralla? ¿Cómo? Ahí tendo A verga, estamos a ir a conseguir el scrap Eh... me dice que tienes mira holográfica también ¿Cómo era para verla? Ah, a ver... Te lo hago, te lo hago Eh... a ver... ¿Pero qué necesitas? ¿Vas solo electrónica, creo, no? Sí, sí, sí Confirme electrónico Y... ¿Qué más? ¿Escuchas abajo? No, estoy comiendo, espera Ahí, ahí, ahí Eh... Confirme electrónico... ¿Qué más? ¿Dónde te la miras? Me ha caído, no lo encuentro Ah, acá está Mmm... Una basura electrónica y 12 de metal de alta calidad Vale Ay, me ha caído No... No... Yo tenía, creo, de ahí el que fuimos Pero... No sé si me limpie... ¿Se dejaron pasar? ¿O me limpiaron? Shhh... Shhh... Espérate, espérate Espérate Hola... Hola... Me buggeé aquí Ay... Ni modo Mames, están todas las portas abiertas, cierren, we No matar, se mató Samita enfrente mía ¿Por qué? Se tiró donde estaba yo y dijo, ni pedo, y se mató Se ve que le tenía ganas de morir a mí Y ahora para salir está complicado, eh Me voy a conseguir Scrap Te mataste Te mataste Ah... Toma el que te viva ¿De la puerta? De la puerta, creo La salida aquí va a estar complicada, eh Ahí va a salir Ahí quiere salir No, pero es cuando estamos aquí, estamos encerrados Vale... Si, la salida es nada más... Un poco... Rebucada, un poquito más Pero no pasa nada Ah, es que Samita es inteligente, we Puso escaleras Eh... Es Samita, mírame ¿Qué van a hacer ahora? No, me comí la vuelva a esta De cualquier cosa O sea, no es el número 3 Está chido, te queda ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar, eh... Vamos a buscar hierro Mucho hierro para mejorar toda la base a hierro Vale... ¿Dónde hay hierro? Pues minando... No, yo traje como unos... Diez mil tal vez hierro ya Pero voy a traer más I'm gonna get some more More, more, more Shit, espérame chat ¿Puedes hacer el número 1? ¿Bien? Yo no quedé que... No hay que hacer cosillas Muchas gracias Tetracks D.R.U.P. Por la submano Se agradece Más no se agradece gente ¿Qué es esto? Lona Vale Vale, 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 vale Hay otra Ah, verdad, que había una casa gigante Esa puede ser que es la que estaba en el agua Voy a agarrar un poco de metal Para llevarla a casa Ya que necesitan meter a los chavales Necesito una manera rápida de conseguir scrap Yo solamente tengo dos Lo que necesitaría Es Una de dos Matar a alguien que tenga scrap Ok Oh Ahí no Puta ¿Qué es esto? Un segundo Me atropellaron Oh Oh, bueno Fusil semi-automático Amigos, se la agarraron Con alguien que tiene pistola Voy a aparecer acá A ver qué fue Mi barrio litera Amigos, solía comprar pan Un segundo Hay gente allá No mames Salía de la farmacia No, este es este Ahí está, no pegue Dice No, a ver Hay fusil en la casa Pasa que necesito scrap Para prender las balas Atropellado Oye, pues me sorprendió que De hecho, del atropellado No me haya matado Del atropellamiento No haya muerto Me quedé acabando A 30 La armadura estaba buena Entonces Bueno, estaba Que no la tengo Uy, un caballito Puede ser que llegue A ratear algo Para el caballito ¿Dónde están La gente? ¿Siguen ahí? O sea que se disparan Con alguien Amigos Me limpiaron total O sea, no dejaron Ni siquiera mi mochila Porque no la veo Ah, no, acá están Sí, sí, sí Que dejaron algo Dejaron el revolver Sí, les vale Verá Que digo Que ni siquiera Están en este Ni siquiera es el meta Se lebran las balas Dejaron el revolver Sí, a este punto El revolver no vale nada Quiero ver allá Que están haciendo Espera, espera, espera Esto que es Arpa de pesca Ah, la verdad Que no puedo guardar Esto Uy, hay gente Allá arriba No tengo balas Un momento para irme La verdad Me van a matar De arriba Puede ser ¿Qué es lo bueno? Que te disparan Lo de la casa O mejor dicho Lo malo Pero bueno para mí Es que se demoran En venir A sacar el loot Los malos Que si me acerco También me van a matar Naturalmente Pero no sé Con quién Se están disparando Voy a andar Con la roca A la mano Espero que se cargue Un poco La estamina La base está Sí, la base está La verdad es que Bien piola La de ellos Vamos Regresamos Bueno La armadura Sí me la Me la mangó Es que la armadura Estaba buena La verdad Creo que la armadura Que tenía Es como que El meta ahorita Porque creo que No hay otra más Otra más piola Creo que no hay Bueno No sé Dónde está Matando En todo caso Se cansó El caballito Roleta girando Van a activar O desactivar Las raids No sé Si se está activada Las raids Capaz sí Y lo hicieron mierda Por eso Los que vivían En el agua Van Hay Verse Que la voz La espacial Está cayendo Y hay una Tarjeta Electrónica Decía Entrará En la atmósfera En 10 segundos ¿Qué cosa específicamente? Quiero centrar en la atmósfera en 10 segundos Por eso quiero ir acompañado Por si pasa algo No, pero es que te digo porque El dron como tal hace mierda ¿Qué decía la ruleta? Que caí a un meteorito Vamos, vamos, green, vamos Mira, a ver, si llevas arma Podemos intentar tumbar el dron Pero es que el dron ahora está cheto Ahora te dispara no solo bombas Sino que balazos Ah, de verdad Ahí está cayendo una cosa en el cielo, ¿ven? El loot Un meteorito, un satélite, está cayendo ¿Quieren ir? Está muy lejos, ¿no? Está muy lejos Ahora hay tiendas esparcidas por el mapa, me parece Mira, no, 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 ten cuidado Ten cuidado, no entres Es que se te agarra balazos Y no te suelta O sea, si él te toca con una bala Ya moriste ¿Y ahora cómo? ¿Trituro cosas? Pues esperar que dé la vuelta E intentar correr Que no te vea Pero... A ver, ¿y si nos quitamos El arma del inventario? No, no, no Igual ataca Yo he visto que a mí me atacaba igual O no No sé Ah, y no se muere ahora de una bala Se muere como de cuatro Regalitos Feliz Navidad Carajo Me la juego, me la juego Voy corriendo Al dron, al dron Intenta dispararle también Ah, bueno, ¿te la quieres jugar? Espera, espera que dé la vuelta Espera que dé la vuelta Espera que dé la vuelta Déjame preparar las cosas Para meterlas en una A la trituradora Y venir corriendo Vale, vale, vale Pucha, no me regalos Además, va a ser de noche encima Mejor, así no se ven tus Loots Si es que mueres Go, 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 go Ah, regalos Voy a hacer un regalo gigante A ver que me sale Corremos, corremos, corremos ¡Voy, voy, voy! ¡No, no, no! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Dale, dale! ¡No! ¡No dio la vuelta! ¡No dio eso! ¡Da miedo! ¡Da miedo! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Está perdido con un dron! ¡Gu, gu, 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 gu. El dron de mierda, va, aquí va a atacar N20 ¿Quién te es? Me hizo mierda N20 Te mato En N20 hay basura espacial Me morí, chavales, me morí Ni siquiera sé qué pasó Yo ni siquiera te vi cuando moriste Voy a intentar matarlo desde aquí abajo Más imposible ese droga O sea, lo han puesto más imposible que antes Ah, que lo mataban muy fácil 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 Para mí no era fácil, gente No le di tiempo de reconocerme ¿Se puede distraerlo, Green? Para yo agarrar mis cosas rápido Es lo que voy a intentar, pero Si estoy en la puerta, igual te va a caer a ti la bala Gente, eso era fácil, imagínense Para mí era difícil el drone No, no, no Me hizo mierda Me hizo mierda Métete, métete, métete O yo estoy desnudo encima A la madre, no sé cómo voy a hacer O yo estoy desnudo ¿Vale? ¿Quieren ir a algún lado? Al menos quieren carroñar a los de... A ver, escucha el disparo N20 Ven, ayúdanos, ven, ayúdanos Acá del supermercado Contra el drone A matar al drone ¿Con quién trae el drone? Vale, vale El drone de mierda Yo ya perdí mis cosas León ya perdió la batalla contra el drone, eh Ya le di tres veces al drone Y les han muerto esa porcaria Le han subido la vida un culo, hombre ¿Pero le diste qué? Tres balazos, ve Ah, tres balazos Oh, león Tengo lo que me pediste para... ¿Quieres la mira? Sí, eh ¿Cuántos de licotes eran? Veinte, ¿no? Voy a intentar que me den Pero es que... Te lo juro que no puedo... A ver, voy Me mataría, me mataría Víte la beso, víte la beso Estoy acá arriba, estoy acá arriba Agarre un par de cosas Voy Voy a intentar distraerlo Este drone es una porquería, weón Toma, toma, toma Ahí está Me está disparando a mí, eh Me está disparando a mí, eh ¡Hola, miércoles! Te mató Sí, weón Más guerra, escucho Ese drone, weón No, no, no No puedo hacer nada No puedo hacer nada Muy difícil, muy difícil, gente Ya, imposible Ya, ahora ¡Vamos todos, hombre! ¡Vamos todos contra el drone! Eso hicimos hace rato Éramos cinco contra el drone, wey No se puede, gente ¿Cómo hacemos esto? Pero andas sin... Sin nada, weón El drone te pega así o así ¿De dónde te pegas solamente si tienes armas, creo? Sí, te pega así o así, weón Así tengas armas Así tengas armas Así tengas armas Me pegó, weón Sí, weón Sí, weón ¿Cómo quieren que trituremos las cosas ahora? ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí, wey? ¿Qué fue? Oye, te van a esperar dos minutos para reaparecer, no puede ser A ver, vamos a matar al drone, entonces Si Darick tiene buena puntería, que intente el, wey Es que no veo nada porque es de noche, pero... Supón que esa weón emite luz, creo Sí, tiene un foco, se ve ¿Y por qué no le pegan desde más lejos o igual te pega? A ver, wey ¿Qué hago ahora, gente? ¿Qué hago? Espero nomás ¿No hay camas que reduzcan el tiempo? Creo que sí, ¿no? Sí, 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 sí ¿Ya le pegué? A ver, voy a venir bien practicar en line, wey Con el botcito No, a mí me deletió en un segundo, me tiró una bomba y me mató Y luego me deletió en un segundo Literalmente no puede hacer nada Ya le queda poco, yo le pegué Distráelo y a lo mejor le damos en el toro No, ni mis cosas están esparcidas, son No, ya no tengo balas Mis cosas, gente, ¿cómo quieren poner tanto a desaparecer? ¿Tú tienes balas en tu cuerpo, Craft? No, no tiene un patrón esa huevada, no seas la cagada ¿Tienes balas Craft en tu inventario? Sí, 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 habían balas, habían balas de revolver, de revolver, ah Ah, no mames No creo que te sirvan ¡Muerte su madre! Sí, me acabo mirando Puta, un segundo Oigan, que estoy a un kilómetro de la... ¿Te mató, te mató? Sí, sí, sí Yo no tengo... Estoy a un kilómetro del... Del mercado, wey Todavía estaba yendo a agarrar un este... Versus cinco humanos y está rotazo Todavía estaba llegando yo a agarrar lo de Navidad, todavía de chill A ver... Eh, Darick, ¿tienes balas, Darick? ¿Tienes balas de rifle? Si, le peguen al dron Voy a ir corriendo, si no estás tú me das balas, wey, ok Vale Si vuelvo a morir, de nuevo tengo que esperar todo ese... ... tiempo Mira si hay una cama y la pones lejos desde las otras camas Sí, pon cama, pon cama A madre, pero no le vino a mi pizza Buche, quiero acercarme a por el... A por lo de Navidad ¿Este qué es? Date mi cuerpo, wey ¿Me pegará el dron? ¿Mmm? Que pudo balas y no, no... Uy, me hizo mierda, me mato Te dije, está muy roto, está muy roto, está muy roto Hay gente, gente en el... ... en la cosa esa Nooo Nooo mis cosas Gente, hay gente, hay gente Ya le di, le di Pucha, más de esto, está porquería ahí Más horrible ese... Oh, hay que poner... Nerfén al dron Soy nuevo Le di dos, o sea, pero si se mueren Cuántas balas se quiere, según ¿Qué es esto? ¿Por qué no? Se fue o no 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 Me nerfé al dron Le di dos a más, le di dos a más Le di dos a más, le di dos a más, no se derrubo a esa porquería ¿Dónde está la cama? Me saco de dormir, yo creo en la cama, la cama No mames Se cae el dron Se cae el dron De ahí tres más, creo que lo destrocé ya Mate al dron Pero lo maté yo, porquería ¿Se murió, se murió, se murió, se murió? Lo hice, chavales Corran, corran, corran Di mi vida por matar al pinche dron colero Yo también me morí por ir Oye, ¿cómo le dan en la oscuridad? ¿Tienen linterna ustedes? No, él se ve, él se ve Ah, pues yo tengo linterna en el arma Visión nocturna de mi, que se tiene una cara Visión nocturna de mi Ah, ¿ya tienes visión nocturna? Regálame pues, regálame No, no, yo no tengo Bajito, bajito le hago en dos No, ya se destrozó el dron de por fin ya Se escuchó que cayó y se destrozó Oye gente, hay loot Hay una mochila por ahí mía, no chorén Tranquilo, AntonyCraft Tu cosa está en buenas manos O sea, en el piso O sea, ya perdí mi loot No, no, no Gente, ¿tienen regalitos para que me regalen? ¿Tú querés? Snape, no querés Snape Un disparado Cubran gente, cubran Gente, regalen regalos, pero regalen regalos Venen, venen, cubren, me cubren Voy a triturar, voy a triturar Ya quiero triturar Mi turno, primero yo pelearon si yo mate al dron Claro pelearon, traes peta O sea, maldice ocupado Voy a ir a por mi pizza, ahora vengo Va, va, va Cubranme, cubranme, cubranme Soy el líder, soy el líder Eres el nether Soy el nether Cubranme, cubranme, gente El nether Ya no eres el nether Y el sol soy yo El nether A la madre, todo lo que da esta cosa Está bueno el triturador atagot Compro regalos Que chévere que pude derrotar al dron yo solo Para que quieres regalos, porque que sale ahí o que? Cuando lo mejoras al regalo grande, salen buenas cosas Al nivel máximo, no? Si, yo tengo de esos grandes Listo Leon, tritura, tritura Oye, pero como se cual es la puerta? La que tiene puntito, rojo y verde De hecho gente, aprovechemos para triturar todo lo que podamos Porque cuando aparezca de nuevo ese dron asqueroso Tarda eh, una hora creo que tarda Por eso, por eso, aprovechemos esta hora para triturar todo lo que podamos Vamos a farmear y trituramos todo lo que podamos Yo quiero ir a farmear hierro porque ocupamos hierro para la base De hecho, acaba de hacer los nuevos hornos, Samita, aquí Pero no que Daribe ya robó como dos pobres de hierro ¿A dónde quieres ir a pelear tú, Daribe? Ah, vamos al tren Vengan a ver, en la casa puso Vamos a la petrolera, vamos a la petrolera Puso cuatro hornos de los nuevos, Samita, de los gigantes La petrolera, en verdad ya no hay hierro, ya no No, ya no hay, por eso les estoy diciendo hace rato que ocupamos para la casa bastante hierro Samita me pidió que buscáramos eso Yo les dije, yo les dije Alá, ¿quién quiere ir a la petrolera? Para hacerlo, hay que comprar la tarjeta y vamos Yo prefiero ir a minar hierro que petrolera, pero bueno, ahora vengo Yo necesito mi taladro, no tengo taladro, pero es melandro Yo hago lo que ustedes quieran, ah, porque yo ahorita, este... Si me dan armas, yo voy nomás Le doy tu pistolita Tampoco, peo Hay armas en las casas arriba, en los cofres Oh, de verdad, mi pistola se perdió, ¿quién tiene mi revolver? Ah, yo tengo un revolver, pero no sé si eres tuyo ¿Encontraste un revolver en el suelo? Si, 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 si Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío Vale, vale, vale Me olvido que se caen las cosas, bueno Su fusil personalizado, fusil semi-automático Voy a ver si hay algo para pedir en rápido, gente Unos máquinas Se copió de Green De Green dice pizza y ya te voy a tirar un máquinas Yo tengo mi arroz con pollo, con baba la huancadina que está ya oliendo a guardado ¿Qué mierda les haces eso? No estrenes No estrenes Eh, metal Acá hay huevadas Vale, vale Bueno, lo que pasa es que a mí me quedé con odio Porque salí de Chile a conseguir scrap y me atropellaron, me bajaron dos huevones del carro y me balasearon ¿De verdad? ¿Y quiénes son? Con fusil y yo tenía pistolita No sé, no sé quién era ¿Quién me mata, gente? Ni ahí Pero era para que les digas, el que me mata es gay Yo cuando me matan digo eso No Acabo de llegar y lo primero que escucho es el que me mata gay Ay, pues te voy a matar loca, te va a decir Tío Pero no les ayudo, me les ayudo León va, te quita el team y te mata él, güey De frente, te mata pero a sentones Eh, mierda Cantera de azul Voy a la cantera a ver si puedo conseguir scrap acá Mal, niñito El que te mata es gay Estoy buscando más drog Más loot Más loot, gente Aprovechamos que no está el drone Oye, ya se va a hacer de día Qué bueno Odio la noche Es muy oscuro Puta que pesó este cerdo de mierda Tiene que ser pro como yo Me escucho nada más, ¿lo se dispararon? Sí, yo también escuché algo, ¿ah? Escuché tres balas No, las tres fueron ayer Fue Pero antes de las tres son otras más No sé quién fue Ya disparé una Ya disparé una Yo estoy planteándome el objetivo de hacer Este... La mesa de nivel 3 Es que te la juegas, Zuley Es que te la juegas Quiero hacer una mesa de nivel 3 Y ver qué puedo hacer con eso Porque en la mesa de nivel 2 se puede aprender otras cosas Pero en la de 3 no sé qué se puede aprender, pero Así que, ¿qué dicen? ¿Vamos por la tarjeta roja y nos vamos a la petrolera? Vamos, vamos Yo quiero en realidad salir de excursión Pero quiero mejores armas, güey gente El revólver no más tengo Agarro un arma Sí, el revólver no sé nada Ahí va un... Sammy hizo como 20 armas ahí Sí, pero... Hay que... Traer resultados Yo también agarro un arma Ahorita recién y tengo miedo de morir, güey Agarro un arma y sí Siento que este... He hecho pacto con... El diablo No sé si... Pierdo el alma, creo Sí, si pierdo el arma Pierdo el alma también Pío Estoy que aprovecho todo lo que puedo, güey Para farmear acá a los alrededores Y meterme al supermercado Trap sonido 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 Ya pagaste todo el hierro que dejaste... Oye, ahora ya... Ya... Todo el hierro que traje por la pura Ya... Creo que he gastado más a este punto ya ¿De verdad? Oye, sí tiene que farmear mucho Ahí voy... Voy al supermercado, gente Voy al supermercado Transformo todo... Trituro todo Y luego voy a la casa a robar armas Para luego irme a... Con ustedes a la excursión Y perder la... El arma que robé Vale, vale, vale Oye, vamos... Vamos a ratear, si no A... N-12 ¿A dónde era? A N-20, eh Vamos a ratear a N-20 Pero, o sea... A la gente que va de zapa Vamos a... O ahora nos van a matar a los otros por zapos también Yo no tengo miedo de perder lo que tengo ahorita Así que podemos ir Pero si me dan... ¿Tiene mala de fusil? Deme unas treindon que sí, digamos Si llego Puede ser ahorita un poco así que... Ya, ya... Chévere, chévere, chévere Me agarra bien daño Y una... Jeringuita Que él es God Si fue león, si puede Ay, qué bonito con ese día, de verdad Así quiero que se lo juego siempre ¿Quién habrá inventado la luna, no? Ali Hola Hola Hola, Samira ¿Qué haces? Hola, venga Sí, 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 sí ¡Samita! Sammy, hay que intentar... ¿Hay que intentar lo de ayer? Que era ir a la petrolera Sí, pero ocupamos balitas Ahorita hice unas cuantas Pero necesitamos más Eh... Sí, voy a hacerte ¿Balas de qué? ¿Balas de qué necesitan? O sea, necesitamos azufre y hierro para hacer balas Azufre y hierro, nada más Y eso hay que minar Ahorita vamos a minar todo si quieren Y de ahí vamos a la petrolera Sí, sí, sí Hacernos la petro y un barco si quieren ¿Cuánta pólvora necesitan? Pero necesitan pólvora como tal, ¿no? Ajá Eh, la pólvora se hace rápido Pólvora y hierro, ok Vale, 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 vale ¿Puedo meter la roca a la trituradora? Así puedo Hay que triturar la lona Esto no sé qué es Ah, mira, es hierro también Ah, voy a ver rápido Gente, ustedes están aprendiendo los... ¿Qué quieres? Soy reconcho el árbol El árbol, ¿está en las ramas? No, no ¿Dónde entro al árbol este? Nunca lo vi En la mesa de trabajo Ahí están las ramas, ¿no? Para aprender todo, pero... Es mejor desbloquear el ítem Sí, también O sea, ¿hay ese método? O desbloqueando el ítem Mejor el ítem, el ítem Es más barato Voy a desbloquear la pieza de carga Aunque lo puedo aprender, ¿no? Si lo consigo... Potón cargarlo me recomiendas para mi amigo Fabricio Angulo Este... Sus cucardas, ¿ves manos? Sus cucardas Para que debute de una vez Para que deje la paja Andrés 1 Muchas gracias por la sub Y para mis simados Chevix Qué bonito, de verdad Que urgente Oye, Leon, pásate una jeringa No tengo jeringa De hecho voy a cerrar Hazte, pero... Alan, yo no tengo para... Ni para aprender Estamos a venir con loot, gente Vamos a... Mira, si nos llegan a matar Regresamos a... Como esclavos Una minaria Si nos llegan a matar Si nos llegan a matar Tenemos para hacer armadura nueva para todos Y no estoy mal Farme ahí Y... Si, pero venimos a farmear ya Porque no hemos perdido muchas cosas ¿Qué cosas, Leon? De 76 lucas A 29 lucas Ah, ya estaron de su huevada Pisa grande seleccionada Una pizza grande De 76 lucas Aprovecha, Leon Valdrá la pena Uy, ya me diste hambre, wey Ya me diste hambre, wey Ya me diste hambre de tu No la comida Uy, vamos, si quiero comer Yo estoy cenando ya mi pizzita ahorita Uy, si, ¿no? Ya Voy a farmear Usaré la borde parmesano grande ¿Cuál es mejor? Peperón y borde parmesano grande Uy, no puedo abrir esta puerta Voy a... Pedir una... Búho preparada Para... Para calmar el hambre Super margarita Gente, farmemos entonces hierro, ¿no? Hierro, hierro Nos vamos a matar Si nos matan Ya... Este... Ya regresamos como... Me vuelve el perro arrepentido Con cincuenta mil de hierro Vamos a farmear Y verlo así de... De esclavo ya Ya va a ser la penitencia La penitencia si nos matan La penitencia Es que creo que necesitan balas O sea, vamos ya ahorita Porque necesitamos balas ¿Quieren defender este drop? ¿Alguien lo quiere lanzar? Hay un drop Hay un drop Ah, hay un drop No, pero ese es... Es drop para volar Se quieren invocarlo ahora Porque vamos a tener que cuidar después el... Sí Hay un carro, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, ese es el dron ¿Cuánto cuesta con invito? ¿Eso lo tiras y vienen enemigos o qué cosa? No, viene una... Un drop Pero voy a caer aquí Ah, lo tiro entonces Lo tiro, a ver, a ver, a ver Un... Primera vez que tiró un dron Bueno, eso Primera vez que tiró un dron A ver, vamos a esperar con él Hay que estar armados, ¿eh? Porque va a venir gente Sí Está que sale mucho humo Lo bueno que ya estamos rodeados No es venenoso, ¿no? Antonio, ¿qué hiciste? Ahora va a venir gente, ahora va a venir gente Hay que estar armados Arruinaste, arruinaste todo Ya, voy, voy, voy Estoy listo para matar a esa con muchas subidas ¿Qué pasó? Daddy, tú tienes mi revólver Tú tienes mi revólver Ah, ¿te lo llevo? El único arma que tengo es el revólver Literalmente Te llevo tu tira china Tu tira china Elige Les... Este... Va a venir gente Pero como está rodeado todo No van a poder entrar Y el dron va a caer aquí Pero si ustedes quieren quitar cosas Ajá Pueden esperarlos afuera Y desde lejos dispararlos Vale Toma, toma, Anthony Ahí que va Este... Ok, va León, pasete, pasete balas ¿O no tienes? Toma, toma, toma De... De fusil, de fusil I am ready, I am ready Ya, god, god, god Vamo, vamo, vamo Que venga el bicho Digo que se vamos a la base Si, voy a agarrar altura Por si viene un huevón Para asesinarlo Pero... ¿Los que vienen son humanos o son bots? Eso es lo que no he entendido Humano, humano Ah, ya, otros jugadores ¿Por dónde se sube aquí? Ahí Por acá Ahora comprendo Ahora comprendo Green se va a perder la guerra No puedo tener que traer su pizza ahí Está disfrutando Hermano Grita Recomiendo de chill Pero... Ahora viene, ahora viene No sé más todavía No le preocupes Quiero aprender a hacer el arma Voy al lugar para sniper El arma y las balas ¿Cuál es la siguiente arma que tienen ustedes? Fusil Fusil A ver, a ver, présteme, présteme, león Para ver cómo es Vieron un avión, vieron un avión Ah, es el avión del suministro ¿Cómo subieron ahí? No mire nadie, ¿no? Por el laberinto de la casa que hay Y abajo ayudan Ahí subo Sube a los A los cofres Ah, por acá, y más Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ah, por acá Ahí lo va a tirar en 3, 2, 1 Ah, la madre No vino nadie, menos mal No vino nadie, ¿no? Desde acá lo veo Todavía Está cayendo, está cayendo, está cayendo A ver, león, ¿cuál es la arma que tienes tú para ver? Si me gusta Présteme, présteme Si me gusta Si me gusta Es que tengo revolver, pues Ah, este Y tiene mira, tiene... A ver Ah, esa está chévere, ah Claro, pues ¿Y hay alguna para poder, este... Aprenderla? O sea, alguna, así que... ¿Sabes? Hizo como 20 ahí en los cofres de esas Quiero prenderla No miro a nadie, ¿eh? Eso, pues, lo agarras uno, la prende ¿Dónde están? Este voy a prender ya, este mismo No, trae pa' acá, güey Estamos en la casa Ya, no A ver, ¿puedo disparar una bala? ¿Puedo disparar una bala a ver cómo es? Dispara, si quieres No tiene balas cargadas, pero Voy a dispararla al drone Ah, ya tengo que... Es una bala, güey Creo que ese era uno No, que quería ver si era click por click O era para mantener pulsado Hay una... En la caja de arma hay una así Y la mira, si quieres, te lo crafteo La mira así, aprendí a craftearla Así que eso normal La mira con luz ¡Ay, cucha! ¿Qué? Eso hace daño ni cagando No tenía ni idea, güey Puta, mariana Ok, voy a buscar una para aprender Y a farmear luego Ah, no, acá creo que... Destila... Acá está Acá no estoy a uso Acá no estoy a uso Es verdad, no tengo Ah, sí 15% no me sirve Eh, vale, alítense entonces ¿A dónde vamos a ir? Vamos a abrir el drone primero El drone Vale, vale, vale Vamos a comprar la tarjeta roja otra vez Y nos vamos por el... ¿Cómo se llama? Por la petrolera Ah, no, pero... Bueno, sí, ya tienen balas todos, ¿no? Ahí está, tiendilla Tienen balas todos Yo ya tengo mi arma Yo ya tengo mi arma Yo ya tengo mi arma, pero... Uy, qué bonita Y la skin... ¿Esa skin es tuya, Samita? ¿De quién es? Es de Samita Vale, 50% La de caramelo Y de caramelo Ahora vengo, ahora vengo, ahora vengo Un rato ¡Vol baño! Xavi, tú que eres pro player de esto ¿Cómo se abren los cofres? Yo creo que me dieron un cofre de... De... Twitch ¿Cofre? ¿Cómo lo abro? Asocias tu cuenta de Twitch con... Steve Y abres ahí, te aparece como reclamar drop Ahí le das Y ahí te va llevando todos los pasos ¿Ya ves, Leon? ¿Ya ves, Leon? Tengo... O sea, supuestamente vendieron... Un... 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 Digo, el aire Un... Y cosas... A ver... Ah, si... Son estas balas, las calibre, ¿no? Son estas... Voy a prenderlas también... Ok, todo esto voy a prenderlo Uy... ¿Me gasté todo o no? Me avisan, yo los acompaño Yo... Estoy... Bajando ya... Para... Aprender estas cosas mientras que cae el drop Cae el drop... Looteamos... Y luego nos vamos a lo que dice Leon, ¿no? Oye, Samita, pero aquí nos pueden robar si dejamos cosas en el horno, ¿no? Si viene alguien L y aterriza aquí, sí. Pero entrar no pueden. Está todo con muro. No, 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 sí, solo se refería a loot. Creo que sí podía. Ah, la madre, la bala pide 125, solo la bala. ¿Ya hicieron medkits o hago aquí para varios? Ah, no, yo no tengo, yo tengo los medkits de ayer. Ahora, yo hago, yo hago. Por si acaso, porque vamos a tener muchos box y yo no... Son maripides un montón, ¿ah? Se pueden encerrar, dice alguien, en los hornos. Ah, tengo que encontrar mi cuenta de Steam, ¿verdad? No, me olvido. Ok, voy a prenderlo. Los medkits. Nosotros vamos a hacer la bala. Yo tengo cuatro medkits, pero creo que vamos a necesitar más. No, digo, inyecciones, inyecciones. Voy a seguir inyectando este gráfico. Así protege los hornos. Ok, y ahora ponemos... Vale, vale. 125 para prender el arma. Bueno, ni tan mal. Mucho más barato. Sí, no están tan altos los precios, la verdad. Pensé que iba a estar 700, no sé. Está cayendo, está cayendo. Para desbloquearlo, creo que es 700 con las ramas. Algo sí, escuché que dijo este... Ah, sí, 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 pero ahí desbloquearías todos, no solamente ese. Ah, varios, una era entera. Creo que no lo vea, creo que no lo vea. Exactamente. Creo que no lo vea. Y que hay en el drop, yo no he visto de esa madre. Uy, león, me dio lo más importante. A ver, a mí me dio 36 menas de alta calidad, metales. Sí, no sirve. Balas, munición 9 milímetros, cartucho de escopeta y abrigo. Y granadas, 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 granadas. Oh, nice. Tencraft, ¿dónde estás? Sí, la guardo, hay que guardarla para perderla. Para poder acrasear granadas. En mi casa estoy. Oye, gracias, gracias, gracias. O sea, este rifle no sirve, pensé que era mejor. El que tenemos, está chido. ¿Dónde dejo la granada, Sammy? Lo voy a dejar acá, ¿ves? Donde están las comidas. Ok, yo me llevo esta arma y voy a... Estoy listo, gente, por si quieren salir, ¿ah? Prácticamente listo, prácticamente. Pero ahorita es farmear hierro, ¿no, Samita? Ahí dejo cocinando en el horno, ¿no? Y después del hierro vamos a hacer lo otro. Uy, ¿qué pasó? A sacar la tarjeta. Vale, vale. Ya llevo los... ¿Ese es suposible desde corto alcance? Ah, nada, nada, nada. Paran, paran. Andan ready, chavales. Uy, están disparando. Ah, mira, este sí es automático. ¿Están esperando contra alguien? No. No. Está listo, está ready, está ready, Leon, está ready. Mira cómo, mira cómo dispara ese. No me hagas de bala, huevón. Gástate las balas, cabrón. ¿Ese es la Thompson? Gasta como si farmeara. ¿Tiene balas de pistola o...? No, meme, no, meme. Yo me he dicho la bala, cara. Gasta como si farmeara. Ya no es. Duerme como si chamviaras. Yo me hice ni propia bala. Le dio un casta como si lo hubiera hecho él. Ya voy a farmear un poquito de hierro, entonces lo dejo en el horno, ¿no? Ah, que tengo hierro en mi casa, igual lo... Pero vamos, pero... Pero entre todos, tenemos que ir entre todos, parece. Vamos todos a que nos saquen la mierda. Vamos por las tarjetas. Vamos por las tarjetas. De paso ya hacemos loot, porque hay cajas. Vale, vale, ya si nos matan, ya regresamos a la esquina del mapa a farmear piedra, mamá. Solo farmear, solo farmear. Sí, sí, sí. Ya, ya. ¿Alguien tiene una tarjeta verde? Aquí hay varias en el cofre. Hay muchas en el cofre. Traigan todo, traigan jeringas. Yo no tengo ni jeringas, yo, puta madre. Yo tengo jeringas, ven aquí, te doy. Uy. Jeringa está dando jeringas. Eh, me llevan a la mala vida. No eran de las que esperaban. Pared, dice. Ah, más fácil. No eran esas jeringas. ¿Alguien tiene chatarra? ¿Por qué? Para llevar, para poder hacerlo. Uy, yo también necesito chatarra. Yo tengo en casa, ahorita te doy un poco, nomás déjame terminar de hacer las jeringas y le doy. Uy, seguirá hasta... ¿Ya habrá aparecido el trabajo? ¿Cuánto vas, Geni? Uy, rapidito. Voy en el segundo piso. Voy. Voy, gente, yo estoy listo, yo estoy listo. Acá dejo esto. Aquí está, aquí está, aquí está. Ja, ja. ¿Qué puedo transformar esto de acá? Vale, le digo... A la verga. ¿Quieres a más? No, andame, andame, gracias. ¿Pero tú tienes? Déjate algo, espérate. A mí me estoy haciendo balas, güey. ¿Quedaron paredes, Gloo? ¿Paredes de quién? Acá le llevo metal, ok. Pared de Gloo. Samita tendría en Star Maybe, pregúntale. ¿Samita? Ah. ¿Tienes una pared de Gloo o dos? Pero ya no quedan. ¿A las de hielo? Uy, espera, no. Ya no puedo hacer más. Vale, no hay problema. Igual eso no se puede canastear. Yo dejo acá cocinando, ¿ah? Dejo cocinando menas de metal. Tengo 1300, ahí dejo para que se vaya haciendo. ¿Más rápido está este horno? Ah, el de afuera está más rápido, ¿no? Verga. Y 1300 hacen uno. ¡Samita, muévete! ¿Qué tal? Vamos, cagón. No mames, duran nueve segundos en craftearse uno de vida, güey. ¿De quién está ready? Que está ready que vaya saliendo. Yo estoy ready de afuera. Yo estoy afuera, yo estoy afuera, pero yo en el supermercado. Cuidado que está el drone ahí, que lo de nuevo, ya. ¿Pero van a ir bien cargados con un arma buena o voy con una pistolita? No, anda con todo así para que nos dé ganas de farmear después, ya. Anda con arma así. No sé, para que se lo quiten a ganas del PvP, ya. Sí, es que él está... Es que ¿sabes qué pasa que Dari está picado? Porque hace un rato lo atropellaron. Es que hace un rato estaba de chill caminando con mi pistolita de chill. Le voy a sacar un poco de, bueno, de crap, ¿no? Vienen y me atropellan, güey. Lo peor es que sobrevivo al atropellamiento y dos huevones se bajan, güey. A matarme con su fusil. Es que comemos la pistolita de mierda. ¿Qué van a chatarla para comprar la tarjeta azul? ¿A cuánto le pide? ¿Cuánto es? León, ten, es que le di a todos y me quedé sin piel. No hay más tela, perdón. Yo tengo una laptop, a la verga. ¿Qué pasa para el resto de mi vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me gusta la Tom's. La Tom's, esa, pero no se ha desbloqueado, ¿no? No, pero la Tom's es mediana distancia, León. Leja, no te sirve mucho. O sea, la bala tiene mucha caída. Oh, ¿qué eres, León? ¿Cuál es la Tom's? La que está ahí en el... La Tom's, no, es que es un subfusil. El semiautomático es God, ¿no? Llega lejos el semiautomático. ¿El que tienes tú ahorita? Sí, sí, sí. Ese es el fusil, güey. Sí, esto sí llega lejos con mira, ¿no? Uy, uy, la ruleta, ruleta, ruleta. ¿Qué mira recomiendan? ¿La mira con luz o la mira esa que tiene León? La holográfica, la que me gusta más a mí. En la noche, pues la mira con luz. La mira con luz. Eso no es mira con luz, es solamente luz. Ah, sí, cierto. Ah, bueno, es luz nomás, ¿no? Si le meto eso, ¿le puedo meter la otra mira? Sí, sí, sí. Puedo poner tres cosas mejor. ¿Qué pasó? Si no bailas, jamás van a los dioses. Bailen, 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 barra, dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dos. Samitak, baila. Dance, dos, barra, dance, dos. ¿Y cómo pueden estar viniendo a todos? Va a venir el día, va a venir el día, va a venir el día. No sé, pero se te pegan, güey. Se te pegan bien raro. Yo soy tu gominola encima de música bailando. Ah, pero a mí me suena otra música, no me suena el día. Yo escucho mi música normal, yo no escucho nada. No puedo moverme mientras que bailo. A ver si viene el Dios. Yo creo que ya no llegan, güey, ya pasó. León, te doy 100 de scrap. Tengo, llevo 100 de scrap. No baila, güey. Dale, 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 que tiene más vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me tiraron una grana. Oye, porque tiene más posibilidad de vivir. ¿Qué cosa, qué cosa? Que te dé el scrap, que te dé el scrap para comprar. O bueno, o que te dé el healing y tú vas al frente, o no sé cuál de los dos es más, pero creo que Darick ha muerto más. A mí no me hay nada. Yo no me haré nada a mí mismo. Para hacer un carrito para transportarnos. Baila, 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 baila. ¿Otra vez? Baila, Antonegrano, baila. Baila para que piense que estás loco. Llegó, llegó, llegó. Bailo. Baila para que te dé el café. Ah, si puedes abrir cofres mientras bailas, ve. Cuando suena la música, pues... Alízate. Ah, cuando suena la música. Sí, solo cuando suena la música es. Pues, Carlos, lo voy a intentar aprender, voy a desbloquear más cosas y voy a aprender las piezas para... Y esta cosa es muy blanca. Focito gominola. Focito gominola. Dari, ¿tu resuelves o no resuelves? Depende, si el problema es tan fácil, 2x2, 3x3 Ok, buena respuesta El drone volvió a aparecer aún, no te acerques para allá Descarnando, si apareció de nuevo, ya pauneo ya, da molesto O junto, me salí, o junto A ver, ¿los vecinos se mudaron o qué onda? Si, no tienen nada, ya pueden dejar de bailar ¡Ah, recién! No mames Yo ya había dejado ¿Ahora te imaginas que estamos muertos? Eh, ¿dónde estás, Dari, para darte el scrap? Ah, yo tengo el león, tengo el león acá afuera Hay que ver la casa de los vecinos, a ver qué anda ¿Y dónde está el león? Estamos restapeando la casa de los del agua Vamos, ya estamos yendo entonces, vamos de camino Gente del agua Entonces, tal vez ya me están jugando ahí No, si, si están jugando, están conectados en el server No tiene nada, leoncito O sea, están en el Discord y se ve que están jugando ruso Los raidearon Ah, están murados Uy, ¿tiene madera? Me lo llevo Uy, ¿qué es esto? Me lo llevo Ya que lo lootean, ¿no? Bien ladrones No, pero no tenían nada del otro mundo, eh No, yo creo que nomás formaron lo esencial y luego se fueron ya Acá hay maderita, mía Eso explica todo Sí, güey, porque están vacíos los cofres No mames A ver, Daric, ten Vale, vale, tengo 100 Tengo 100, hay una tarjeta ahí verde Vámonos, vámonos Esa mira que te grafiteaste ¿Hay otra como para aprenderlo? Eh, no, no, no Tienes que darle el material y yo lo aprendo Ah, ¿y qué te pide? Eh, metal puro, metal de alta calidad y... ¿Cuánto, cuánto? Empujenos Basura electrónica 1 y 12 de metal de alta calidad No deja, no deja Pero en el bote sí se puede Ah, no, de hecho se llevaron el barco, no Yo tenía dos barquitos ¿Y basura electrónica cuánto? 1, 2, 2, 2, 2 12, 1, 1, 1 Ok, ya se encuentro... Vamos, vamos ¿Nos vamos o qué ya? Vamos Vamos a N20, N20, basura espacial, sigue 22 metros Sigue ahí, eh Creo que todavía no se abre porque eso se demora Pero Anthony está saliendo de la casa, ¿no? Sí, espérame, espérame, yo sí voy Voy a guardar algo Ah, no, olvídalo, olvídalo Estaba poniéndole linterna a mi arma Pero apáguenle de momento Si estamos de día, por las puras Sí, está apagado, está apagado Creo que la parte de mi casa que es más grande Podemos hacerlo más arriba para que sea el... Miren gente, qué chévere ¿Alguien lleva agua? No... Sí ¿Y es mediano? No, cinco, cinco medianos Ah, cinco, ah, entonces ya puedo ¿Esto es una pared de concreto o qué es esa pared? Sí, 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 son los pros, ellos son pros, llevan eso desde hace mucho Estoy llegando, gente, estoy llegando, estoy llegando, espérame, espérame Ah, es una skin de... De, de, de cosa De piedra No, pero, o sea... ¡Ay, no! Cuidado Ok, un poco, ok, para no me doy cuenta Ah, mi patita Es un NPC Disparale, güey ¿Dónde está? Acá está Yo voy a lootear, gente, yo voy a lootear ¡Ah, es el dron! Pero vayan, salió al dron Mames, nos mató a todos Puta ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? El dron El dron El dron No duramos un segundo afuera de la casa, güey No mames ¡Le di al dron! ¡Ya no supele con el dron! El dron Está disparando el dron Tranquilo, yo Voy a vengarlos, gente De la salida Ah, es acá Le di una bala ¿Quién soy? ¿Quién soy? No llegamos afuera, güey ¿Quién sos? Un dron, una IA versus cinco humanos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mol! ¡Ay, ey! ¡Porree! Hoy en día las sillas están rotas Venga, 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 los espero Tiene caída esto, ¿no? O sea, no da directo Si está lejos, si ¡Suscríbete! ¡Morí, morí, 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 morí! ¡Morí, morí, 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 morí! ¡Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva! ¡Suscríbete, esquiva, esquiva! ¡Suscríbete, pero más muerto! Soy leyenda ¿Alejaste el troncito de mierda? Es un edificio del drogo ¡Veo gente, veo gente en 190! Veo gente en 190, pero no sé si estará solo ¿Hay gente? Sí, sí Por ese, por ese, bueno, por mi ese Bueno, ¿nos vamos? Sí, pero hay gente, güey Pero es uno solo, creo ¿Lo cackeamos? Creo, creo Ah, esa es mi, pensé que era la otra cosa ¡Vamos, vamos, güey! ¿Amarraron todo? Sí, agarraron todo Yo no morí, así que estoy bien, estoy bien Lo sigo, lo sigo, lo sigo No mames, eres el elegido Soy leyenda, soy leyenda Soy leyenda, el cobarde que se corrió Oye, Dary, que está yendo por otro lado, ah No, es que yo llegué tarde, yo llegué tarde Estoy tratando de lurkear al huevón que está por acá Porque aparte no puedo pelear por otro lado, está muy amplia la zona Trae la luz encendida, trae la luz encendida Apaga, apaga, se emite, se emite, tienes luz, ah Agarraste, es el medio ambiente Vamos a donde está Dary para ver si lo matamos Sí, vamos a... que piensen que solo está Dary y luego llegamos todos Vale, vale, ¿saben qué cosa? Hay una casa de jengiro por acá, que se quieren entrar ahí O bueno, yo solo vi uno, pero... Esa es chiquita, esa es muy chiquita Pero no sé si son más... No, hay algunos que son grandes Dejadme en paz, dice ¿Se llama Francesco? ¿Cómo se llama el que te quieres...? El que estás siguiendo El que estás cazando Es Francesco Virgolini No, no sé, no sé, no sé Lo vi de bien lespa, te digo Primero lo mato y después te digo, dice Ah, ya lo vi, creo No, primero me mata Tú eres Francesco Virgolini Ay, ya lo viste Hola, hola Escucha bala, escucha bala ¿Son ustedes? A la derecha No, ya no, ya no Hasta aquí mi reporte, Joaquín Son los vecinos Ah, no, sí, a esos vecinos no hay que acercarnos Esos están muy rotos ¿Te imaginas que estamos siguiendo a uno de ellos? Al líder, al líder O al... No, no, no Al hermano menor del líder Y ahí sí te ganas Ahí sí fuimos, ¿ah? Ahí sí fuimos, gente Uy, un 8 Estoy campeando a las cancitas de jengibre, a ver si salen No sé si están acá No creo que deben entrar a las cancitas de jengibre A ver, entra Ah, sí es cierto que hace rato nos intentaron matar, pero se fueron Ah, ya lo mataron al que estaba diciendo Déjame en paz Así que dice, de ahí te dejo tus cositas Vamos a entrar, vamos a entrar O sea, acá se... No se puede... A gente 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 250 Hay más gente 250 Son dos Yo me metí a la casa de jengibre Vale, estamos afuera Hay una casa, es verdad Hay una casa acá Pero, creo que... Está que van a la casa de... O sea, son los de la casa del centro O sea, la OP La gigante Porque... ¿Nos vamos a la casa o nos vamos a otro lado? No, si están los de la casa esa No... Da igual matarlos Porque siempre va a haber uno en su equipo Que nos mate desde adentro ¡Huevón! ¿Estamos ahí? Ah, estaba Samita, creo que de ahí te ven ¿Estamos en la casa de jengibre? Vamos a ver, pero a lo mejor sale otra arma Porque de ahí me salió la semiautomática Quiero ver si se meten en la casa Sí, son de ahí, somos de esa casa Ah, maybe ahorita ya es diferente Porque la anterior que hice era más grande ¡Ay! ¡Ay, verga! Cuidado, cuidado Adentro me está disparando Ah, perdón Samita, perdón Me pegué un balón ¿Quién está dentro de la casa de jengibre? ¡Samita, Samita! Ah, ya, pucha mal con Roselito ¿Quién está disparando? Vale, vamos a ver Estamos dentro de la casa, estamos dentro de la casa de jengibre ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? ¿Hay más camino o es corto? Este es el reggae, ya terminó aquí ¿Sí? ¿Tan corto ahora este? Ya, ya farmeé ya, eh Ya, vamos a ver Luego de lootear todo, cuando tengamos todo lleno Entre todos, nos bajamos al dron Entre todos, es el bot final, el dron Ah, ya no hay más, ya no hay más Ya no hay más, ya no hay más Ya no hay más, ya no hay más Eso era todo, vámonos ¡Vamos! Es verdad, tengo el fob bajo ¿Tienes agua de sobra, Darik? Que te sobre? Ah, sí, tomo tomate aquí, estoy de aquí Tiene razón, tiene razón Fuera, fuera, fuera A ver, ahí va She knows Ok, ¿A dónde nos vamos? She knows Para N20 ¿O quieren ir para allá? ¿Dónde está el... Ah, verdad? Silo... Misili ¿Hay algo bueno? Eh, hay puros bots, que yo sepa Pero si matas a los bots, me voy a tener algo En el silo, la última vez que fuimos No sé qué tantas cosas Ah, desde acá se vio al poco, mira ¿Verdad es desde acá? ¿Pero quién? ¿Eso es un bot? Sí, es un bot, es un bot Ah, pues podemos intentar eso, no, pero no recuerdo que había tanto Pero había gente regresando de acá hace un rato Creo que venían de acá, los que les dije Y estos viven cerca, o sea que las balas que estos acaban de tirar ya la escuchaban ya ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Pero por dónde viven? A ver, a ver, a ver Es justo el lado opuesto de nuestra playa, güey Ah, ya De ahí han salido estos vivenes Ah, pero no estamos yendo para la tienda para comprar la tarjeta Vamos para comprar la tarjeta, mejor Yo no sé qué verga que dijeron que querían hacer Yo no sé, no sé quién Van, N-20, N-20 Lo que pasa es que tenemos que pasar por el agua Y nos van a hacer mierda en el agua ¿Dónde se compra la tienda? Por el agua ¿P-22? ¿Dónde se compra la tienda? N-12, en línea Vamos por la derecha, vamos por la derecha Es por la derecha Es por la derecha Ah, veo gente, veo gente, veo gente A ver, al frente, al frente ¿Pero es de la casa? Si son de la casa no disparen Están en su casa, están en su casa No, no, ese ese es un... Por la derecha, por la derecha, por la derecha Creo un bot creo este Ah, ah, sí es el bot creo No, 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 no Váñense, váñense, váñense No es un bot no, no es un bot Váñense, váñense, váñense Porque está... son los de esa casa, güey Lo sé es que tienen todos los de ganar ahí Estamos perdiendo su territorio Escuchen, hay que meternos y no... Vamos por tren, vamos por tren Si vamos a ir a ruinas ya si quieren por abajo por el tren maten ese venado entonces para sacar este entonces el tren esta para abajo si si osea vamos a E23 E23 doble tema tutino pero si tiene combustible no para el tren vamos para allá no se acuerdan de doble tema tutino a ver si me suena pero no de es de las palinas mágicas ah de doble tema tutino es que es de cartón ay verga 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 what quienes han quienes han es el budget esos weyes son pros pero pucha madre ya no quedaron a madre ya me mataron ya wey no mames no se donde estaban wey me fui para la derecha me van agarraron uno uno de la derecha también me van agarraron que mierda no los veo wey no veo a nadie no se como nos alejamos tanto estaba con Samita yo wey yo estoy escondido yo estoy escondido pero por acá me mataron un puto npc wey perfecto ah ya los vi ya los vi ya los vi ya los vi donde estan wey no los veo estan como en el silo estan como en el silo claro estan como en el silo vale ahi veo una hay uno arriba hay uno arriba y trabajo hay dos arriba ah la verga hay tres arriba hay tres arriba por ochenta por ochenta pucha la verdad que tengo pocas balas estoy haciendo como huevon para asustarnos para que volteen hacia donde estoy yo pucho yo estoy un poquito cerca de mi muerte pero todos van esta por ahi voy a hablarles voy a hablarles venimos a pasear madre la paz hoy por mi mañana por ti el mundo da vueltas No, no, no Van agarrar balas Esteban, ¿ustedes están disparando? No, están atrás, están atrás Ah, chucha Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Cómo se llamaban los otros? Voy a pedirle ayuda a los pros Para que los hagan mierda Esta mierda Chat, ¿cómo se llaman los de ayer? Los que están al frente Ellos no son, ¿no? No, no, este es otro equipo Pero si alguien ¿Cómo se llaman los de ayer, chat? Omega Están arriba, están arriba Están por 30, por 30 Por 35 Oye, se llevaron mi arma aún Cuidado Samita, cuidado Gring, cuidado ustedes Pueden faltar uno por acá Hasta que se hierran con otro más Su puta madre Me mató un cerdo El real manco Ok, hay uno acá No, no, pero para mí, para mí Me queda una bala, weón Me queda una bala, weón Yo no voy a disparar porque son 3 Ah, no puedo aparecer acá Samita pidele ayuda a los otros Ah, escucha Son 3 Y encima hay 2 más arriba ¿Viste? Nadie se llevaron todo No, si se agarró mi arma Porque no la encuentro aquí Llevo media hora buscando aquí Puta madre Pidele es propina Samita, tú distragelos Enterdécelos Y a otro lo matamos No estamos haciendo ruido ni siquiera Me mataron Voy a ponerle El mundo da vueltas, please Amigo, tengo mucho lag Tengo mucho ping en este server ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? Eh, no sé Unas putas ratas, weón Acuérdate Hey, please Ya le puse No he puesto nada en el show ¿No? No Ah, yo tenía una cama aquí Almejita me mató Acuérdate Una cama king 70 segundos para que aparezca ¿Lo puse en global o cómo que no? No, lo estás poniendo en team, ¿no? Ah, no No, si lo puse en global ¿Dónde está este wey? Mega, 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 mega A la verga Más seco Gente, tengo que bajar la música El volumen a la música Porque no escuché nada Lo siento Vamos a quitar la música Me dejaron seco No escuché cuándo llegó No escuché cuándo llegó Ahí atrás de ese muro Omega estás Ocupo un favor Recién va de mi casa, dicen Vamos, ellos son los que tienen 15 mil horas Vamos a hacer los mierdas con él, wey ¿Seguro? Sí Los que nos mataron No tienen horas en el juego No tienen horas en el juego Y me volvieron a matar Me volvieron a matar, sí es cierto Me volvieron a matar, sí es cierto No tienen horas y nos matan Siguen acá, siguen acá Siguen acá Si quieren, manténgalos entretenidos ahí Los voy a llamar Ocupo, ocupo refuerzos Ya me vieron ya Están literalmente en mis costos Son ahorita Hay 3, hay 3 en mis costos Dale, dale, estás viniendo para acá Y están ahí, literalmente están ahí No, me van a matar ahorita Yo no tengo nada Estoy viendo nomás Estoy zappiando nomás Creo que si me mato aparezco en la base Están, están nutriendo creo que en mis cosas Acabo de escuchar pasos, wey No sé dónde vienen esos, wey Pero los vamos a buscar Y los vamos a hacer la vida miserable, wey Mejita lo... No molesto Está con el grupo de... De Neha creo Y... No! No, donde era la... Era la V, no la B Bien pasar a uno, ah Era la V, no la B Quería hablar ¿Qué hace? Dice No mames, solamente quiero ver Así como que... Si ya se fueron, si... Si se quedan ahí mejor, eh Porque estos... Estos... Están quedando ahí, mierda Voy a bajar la gráfica de... De esta madre Porque seguramente No tienen ni siquiera el paso ni nada, wey Ya me vio, wey No condené mi torta Antes de que me mate A mi que... Yo también me como la torta No, oh... Yo también me como la torta Eh, no? No me mato, no me vio Me miro Me hago meds y voy Dice, me hago meds y voy Ah... Ya están yendo eh Un mega Es que vienen que van a venir nuestros hermanos mayores ¿Qué quieres hoy, reconche? Daria, 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 ¿hay gente por ahí? ¿Dónde estás tú? Porque estoy llegando, literalmente ahí tengo mis cosas VanMod, ¿dónde? Ah, pero no, ¿se habrán luteado ya o no? ¿O no? No me sale todavía la cosita de muerte No, sí, pero eso sale, pero las cosas... No, pero ellos te pueden agarrarlo igual Donnie Craft, hola Donnie Craft Mira, nos dejaron vendaje y cosas de construcción Son personas nobles, después de todo Gracias Gracias por... ¿Ya se fueron? ...dejarme mi... ...vendaje al menos ¡Más cachao! No tengo una pistola que se pierda ...más embarazada Hoy si mueras el hacha si me va a servir, pero... ...te limpia el cajón ¡Oye, hay uno! ¡No más hay uno! ¡No más hay uno! ¡No más hay weón! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Vamos a salir de acá ¿Dónde están? ¿En qué parte? Ni siquiera pistola de clavos Ni siquiera pistola de clavos Por cielo misilístico Por cielo misilístico Que asco Tengo un cuchillo Tengo un cuchillo de hueso Debo usarlo Rodeamos Tres personas Por cielo misilístico Si, si, son los que mataron a León Allá lo vi Están muy cerca Yo creo que deberíamos rodear por Toma León S20 así Toma Ya están balitas Ya están balitas León agarra a León Bueno voy a aparecer en la casa Salta ladro Pues tenemos misión Ahí Hay un problema Ahora vamos a ir allá Yo estoy corriendo Miestra Rafa Toma Green ¿Estás en la casa Dios? Escucho voces A ver Cuenten con nosotros amigos Cuenten con nosotros Dios Están en la casa todos ya Pero escucho disparos también Cuenten con nosotros Que lindo que lo tienen todo armado acá eh Mirá ¿Con quiénes están peleando? No sé con quiénes están peleando Cerra, cerra si crees Yo me quedaba con ustedes Y cuando ustedes Quieran salir Vamos todos juntos Vale, vale Igual Deja veo si están Todavía ahí Ojo Se les escapó el chachipe Había gente Había un Sí, dime Todavía siguen ahí Todavía siguen ahí Todavía siguen ahí Los tipos esos Fiegosa Siguen ahí Bueno, bueno Sí, si quieren Ah, vale Gracias Igual voy a ratear Yo no, no, no No quiero llevarse porque voy a morir Eh, por aquí está la salida Por aquí está la salida Creo que Eh, creo que Tienen más balas Uy, ya me pongo a hacer más Vale Pero ¿Quiénes más van a ir? Porque ellos solo son dos Vamos, vamos Yo voy a ratear Yo voy con una pistolita Pero es que la neta Prefiero irme con esto Porque ya no tengo más Ah, están corriendo Y ando ready Para el rateo Dile que estamos listos Amita y vamos, eh Creo que ellos te escuchan Ya, ya les digo Dame a ver ¿Estás haciendo de crack? ¿Por qué estás regresando? Está regresando con su bendita Ya gente Me quedo media hora más Para hacer la guerra Eh, tenemos No, no, aquí está, aquí está Nuestro equipo ya están esperando Nosotros que estemos listos Y vamos, eh Tiene fuerte, tiene fuerte, tiene fuerte Uy, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando ¿Cuántos son ellos? Casi los mato Casi los mato Yo con pistola Y él con bazooka Pero ¿Cuántos son? ¿Cuántos son ellos? O sea, los del otro equipo No sé, eran tres Eh, aquí somos dos Dos nada más, pero Dos ahorita son dos Dos, ahorita dos Ah, pero ¿Con quién se estarán peleando ahora ellos? Dos, 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 dos Y ahora sí voy a disparar gente Porque yo en la anterior Estaba escondido No me, aún así me escucharon Porque no sabía que estaba haciendo ruido Porque estaba como música En plena guerra Me voy a llevar una bomba a la verga Vamos a tirarlo, vamos a tirarlo Anden que se quieran ir Eh, hay uno aquí cerca loco ¿Dónde es cerca? ¿Dónde, dónde, dónde? He matado a Omega Pero es más huevo Omega No, ese es de nuestro equipo Omega, ese es de nuestro equipo Omega, ese es de nuestro equipo Po F Ahí, no, aquí CR Rodea al Pac-Man Oh, madre Soy team, soy team Soy team Soy team Vamos de una vez, vamos de una vez Para este paso yo no voy a estar ya Vamos, 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 vamos Espera, es que tengo un arma Vamos, vamos un arma, vamos un arma Agarrar un arma, voy a agarrar un arma Nada más y ya Mano, tu team anda muy navideño Dice, para que paramos regalando loot La verdad que sí, gente Creemos en el espíritu navideño Estamos colaborando, estamos colaborando Oye, ¿Qué se hicieron ellos, Amita? Ya ¿Están contigo? No Creo que se fuera para allá Ah, sí se fueron Escucho balazos Yo escuchaba balazos hace rato, ah Yo escuchaba balazos hace rato, ah Ya, ¿sabes por dónde está mi loot? Ahí estaba Omega, cuidado Sammy Por ahí está Omega Escucho balazos Sí, ya los mataron a ellos Miren ahí arriba, Almejita Los mató Ludo Uy, ¿ellos son? Almejita es enemigo? O sea Almejita me mataría Espera, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ludo mató a Almejita o al revés? Y mató a Genesis Ludo mató a Almejita Ajá A huevos les dije que son enfermos ¡Vamos! Vamos por nuestras cosas Vamos, vamos, vamos Son buenísimos wey Ellos tienen las cosas, ¿no? O sea Sí, 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 aquí eran los cuerpos que mataron Están matados así Pero... ¿Dónde es eso? ¿Dónde están? O sea Lo peor de todo que ya no vas a ver dónde está mi... ¿Qué forma de salir? Ah, por ahí hay una puerta Creo que no murió Hey Priest, ¿no? Ella me mató No tengo ni idea Pero... ¿De qué? Van a matar, van a matar Sí, lo matamos, mató a Destry Mataron a Destry Vamos, 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 vamos por nuestra luta Pero vamos, no es ¿Cómo murió Zambita? Arriba, arriba dice Claro, no sé quién ¿Dice el nombre del que te mató? O Was mató a Destry Mató a Destry Voy con León y Gring Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy llevando un arma, por si acaso Para disparar una bala, al menos Y cuando... y matamos a Omega Después me agarramos todas las cosas y las de él Almejita asqueroso, le ha puesto, mira Uy, uy, uy Ya, gente, si vemos uno, todos miran feo, miran feo Soy... soy green, soy green, soy green Lo único que podamos hacer es mirar feo nomás Soy teen, jabalí, soy teen Por si acaso, jabalía Sería algo de jabalí ¿Dónde están ellos? Ni lo veo, wey ¿Están con ustedes? ¿Tú lo ves desde ahí, Green? A la verdad se embuteó ¿Tú lo ves desde ahí, León? Pucha madre se embuteó Se metieron todos menos nosotros Están cerca, creo que están hablando por voz Están hablando por voz Oye, está anocheciendo ya Si, está oscurísimo ¿Cómo, cómo, cómo? Están ahí como los... Ah, llevan cosas, llevan cosas, llevan cosas Son bots Vale, 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 vale Voy, voy, cómo ustedes, voy Llevan cosas para la casa, dice Pero... Ah, ya se fueron, ya Están regresando, pero mataron a vos y iban a regresar ¡Es alto, amigo, 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 amigo! ¡Amigo, amigo, amigo, amigo! ¡Amigo, amigo, amigo! Ya escucho, ya escucho, ya escucho No repito un millón de veces ¿A quién están disparando? Si no veo nadie A los regalos Abren los regalos a balazos ¡Ah, la verga! ¿Vente ahí? ¿Se mató a High Priest? Bueno, voy a alumbrar porque... Ah, no tengo ni para alumbrar Ah, sí, tengo Entonces vine... ¿Quién mató al viejito? Por la juega ¡Pucha, mi brazo! Oye, acá estamos, acá estamos con este... Con... Si no hablaba, me reventaba, ¿no? Sí, dice que... Está difícil defender cuando... No estamos en el mismo equipo Ah, sí, pues... Porque nos pueden matar Es cierto ¿Y no hay forma de hacer alianza? No, pero no somos ocho conectados Tienen que ver los ocho conectados Y con ellos hacemos los ocho Y hacemos alianza O sea, sí se puede hacer alianza O sea, sí, se puede hacer alianza Ocho, ocho No sabo Oye, estoy yo atrás de ustedes si no me disparan, chevere Soy yo, gente, no me maten ¡bless! Hola, hola, no me maten, no me maten No tengo ningún gol, ni un gol Ah, pero esa no era nuestra cosa, entonces, sí. La única que queda por allá es Samita, en medio de la guerra. Ya me mataron. Ahí vamos, ahí vamos. Toma, feliz Navidad. Van a regresar, van a regresar. Pórtense bien. Gracias, gracias, gracias. Van para allá, si no, les van a disparar a ustedes. No vayan, déjenlos, déjenlos. Ellos son los de... Yo ser un héroe. Van a defender, güey. ¿Ese sirve las cosas suyas? ¿O nada más la mataron y agarraron? No, 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 esos son de los otros que mataron. Esos son de los otros. Esos son los que mataron. ¿Y no tiene más armas? O sea, le dieron dos armas nomás. Tengo uno, dos... Yo tengo más, yo tengo más, yo tengo dos más. Yo tengo dos armas más. Allá, vamos a la casa, vamos a la casa. Vamos a repartir, vamos a repartir. Chamarillo, me acaba de craftear mi linterna de arma y me lo perdí todo. ¿Y ahora? Voy a abrir mi regala para... Aquí hay una con linterna y arma, eh. Hay una con linterna. Ah, esa es mía, creo, esa es mía. Sí, yo tenía una con linterna y arma. Creo que eso es lo único. Repartir el loot, encima exige. No, pero yo también, no, quiero si me encuentran algo mío, pues... Claro, hay que repartir, pensé de mío. Ojo, tenía una mochila, pero ¿cómo se abre la mochila? Gente, mejor hay que infarmear nosotros. Aquí hay un peto, hay un peto. Peto, esta pistola. Esta otra pistola. Hay que infarmear por ella para que nos defiendes. ¿Quién tiene el de linterna? El de linterna es mío, gente. El arma con linterna. Pero no, no tiene el fusil. Ahí hay una de linterna. Ah, este es fusil. Ahí sí. El subfusil. Yo no tengo más. Fiat. Yo... Aquí arriba. Esta tiene skin, así que no es... Toma, toma, toma. Esta de aquí es la que tú dices. Tiene, lo tiro, lo subfusil. Subfusil, subfusil. ¿Alguien quiere un casco? ¿Quién quiere un casco? Ah, no, espérate. No, ese no es. No, ese no es. Pasa, pasa. No, aquí tiene una linterna. Mira, mira. Agarren este casco, mira. Es casco para protegerse de las balas. Ahí se lo agarro, no le da. Yo le agarre. Ah, vale, vale, vale. Mucha madre. Aquí hay un pantalón. Aquí hay esto. Aquí hay otro pantalón. Aquí hay esto. Aquí hay esto. Aquí hay esto. ¿Les podemos decir a ellos que nos lleven a la Petro? No, ya me da falta. ¿Sí? No, yo sí. Imagínale, verga. Él dijo que pidiéramos ayuda y si ellos están aburridos porque ya se hicieron todo, pues nos ayuden. La Petro. Yo quiero un héroe. La Thompson, la voy a dejar. Arma con skin y luz. ¿Sabes cómo se activa la mochila? ¿Cómo se abre? Tengo una mochila. No, ni idea. Eso es nuevo. Mejor lo de yo. Yo quiero un héroe. Lo caracemos. ¿Alguno de ustedes tiene un arma, su fusil con skin y luz? ¿Linterna? ¿Qué color es la skin? El mío no tiene skin. La skin es de... La que tiene esa mitad, la skin de esa mitad. Ah, no, entonces no. Yo tengo una con skin verde. Yo me morí por balas. Te hago más armas y balas. ¿Qué necesitas? Yo te mando. Yo le doy. Me quedé sin taladro y sin todo. Ah, no es mochila. Es paracaídas. No mames, león. Pues sí, lele. No, pues es que parece una mochila literal. Porque tiene una espalda. Pero eso es paracaídas. No podemos tener mochilas. Ey, Pris. Pris, prepárate cuando tenga bazooka. Voy a buscarte. ¿Pero estás haciendo balas de pistola? Las de calibre. ¿Quieres las chiquitas? No, no, las grandes. Oye, ¿está bien? Ah, está en el piso. Ya. Uy, a ver. Oye, ¿cómo sé qué balas usan las armas? ¿La Thompson qué balas usa? La 9 milímetros. ¿Cómo tomo esto? No vieron nada, gente. Ustedes no vieron nada. 9 milímetros. A ver, espera. Uy, uy. No, la Thompson es la pequeña. Es pistola, es pistola. Sí, sí, sí. Esos fusiles. Los fusiles son las pequeñas. Ah, el calibre 5.56 es para esos fusiles. Vale, vale, vale. Claro, pues. Ah, no, no. Uy, uy, uy. Vale, 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 vale. Tengo fusiles semiautomaticos. Una mala se escapa y hay que llamar a los tryhards. Llámalo, llámalo. Llámalo. Llámalo es urgente. De verdad, me vas a recordar al hermano mayor cuando me hicieron bullying. Ya viene con toda la pandilla. En el colegio. 10 fragmentos de metal y 5 de pólvora, ok. Y hay gente, farmeen su pólvora nuevamente. ¿Cómo no hace pólvora? Con azufre y carbón. Azufre y carbóncito. Acá tengo, acá tengo. Aquí en esta mesita de opciones. ¿Sabes qué? Lo que más me dolió es que se llevaron mi madera. Se me llevaron mi mazo, güey. Mi mazo. Mi 250 de madera. Mi sarma nomás se llevaron las balas. Mi madera. Pero la recuperé. Más cagado. 250. 250 no es ni un arma, güey. Lo único bueno que me da. Y aparte, por ejemplo, técnicamente no estamos haciendo alianza porque nosotros nos estamos peleando, güey. Ellos están peleando. No estamos ahí metidos en la pelea, güey. Ni siquiera queríamos pelear. Nosotros estábamos yendo a hacer otra cosa. Nosotros íbamos a farmear, güey. Aquí se comité la... Ché, gente agresiva, güey. Ok, ni tener el juego atrás de eso, güey. Sí, yo también quería mechazar. Uy, yo sí quería pelear, la verdad. Es que, a ver, cuando vas a pelear y sabes que vas a pelear chido, pero de la nada te da un disparo en la cabeza y mueres. Yo morí de un balazo, güey. Y a mí no me dio tiempo de reaccionar. ¿Qué se va a hacer? Es un juego perfecto. ¿Así? Sí. Sí, 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 sí. No puede ser esperado. ¿Alguien puede hacer, este, jeringas? No hay tela ahí. Ah, sí hay tela. A ver. Ah, yo prendí el botiquín más grande, ¿eh? ¿Quieren que hagamos ese? No, no vale la pena ese. Sí, aparte, se lo vas a dar a ellos. ¿Dónde está la tela? Regenera 100 sangrados menos 100. Pero no es, este... O sea, es cada segundo te regenera 10. O cada dos segundos. 10 sangrados menos de metal y combustible bajo. ¿Y la jeringa? A ver la jeringa. No, espérate, pues ni me han dado la tela. Vamos, espérame. A ver la jeringa. No, espérate, pues ni me han dado la tela. No, espérame. Ven acá arriba, por favor. Estoy aquí atrás tuya. No me dejas todo. Ah, ¿qué? Yo voy haciendo esto. Gracias, necesitamos. ¿Y se puede que hacer esto, gente? ¿Dónde está? Ah, se puede, de verdad. Yo estaba aprendiéndolo todavía. Estaba que lo aprendía en el... Ah, necesito low-grade fuel. Hizo tres armas, ¿quién ocupa? Eh, yo solo balas. Yo tengo el arma. Ey, ey, ey. Balas también ya hay. A ver, a ver, a ver. Mientras... ¿Llegó alguien? No, ve acá. Ya escuché voces. Ah, madre. Si, es alguien. Espérate, espérate, voy para allá. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Voy a hacerme dos miras, gente. Hola, hola, hola. Esta está mejora. ¿Cómo va? Como aporta mi general, dice. Para que vean, gente. También me rompo el lomo por este team. Me rompo el lomo por este team. Tengo que poner... Tengo que ver este... Tik Tok, escuchas, güey. No, pero ahora, 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 por mí. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo hola, hola? No sabemos quién está ahí. No hay nadie, güey. Yo me parto el lomo por este team. Yo me parto el lomo. Uy, regalos. Es un animal, ¿no? Lo que escuchas es un caballo. No hay nadie. Mazoso, aguado, ¿no? Ah, mira. Vale. Vamos, 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 gente. Vamos, gente. Estoy haciendo curritas, estoy haciendo curritas, pero dura mucho en hacerse las curritas, así que tengan paciencia. Uy, comida no tengo. ¿Tienen comida ustedes? Llevo poquita comida, llevo, pero... Roleta, rooleta, rooleta. Hasta qué hora estará abierta esta tienda. Horario de apertura, horario de cierre. Uy, van a cerrar de media hora. Justo, lo voy a pedir. A mí, te atento, te doy. ¿Y yo me puedes hacer una mira? ¡Ah! ¡Ay, me asusteo! Pensé que me iban a tirar una granada. ¿Qué pasó? Granada de confeti, güey. Hacer el pedido. No le daban a leer. Güey, el lobby navideño está abierto acá. Equipo vaya a abarzar su espacio. ¿Lobby navideño? No, paso. ¿Cómo lobby navideño? No entiendo. Tengo que ir al lobby... ¡N13, vamos! ¿N3? ¿Dónde está eso? N13. Vamos a matar a los rezagados. Amigo, ¿ya viste dónde está N13? N13 es el centro. Pero ahí vamos a ir hace un rato igual. Sí, vamos a ir. De hecho, realmente todo el mundo está ahí andando. Vamos a conectar. A ver, tengo más. ¡Nen, nen, 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 curitas! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y si agarramos un globo y vamos...? En reglas, ¿no? ¿El PP estará desactivado, dice? No. Desactivado. Ah, huevos. Mejor. No, le queda la diversión. Hay que aprovechar para comprar esta tarjeta, por lo menos. Sí, sí, hay que aprovechar para sacar este... No, a ver, nomás tenganme paciencia porque las medicinas no se craftean automáticamente. No, pero ya con esto, pero eh. La verdad es que no creo que nada... Sí, pero solo tú agarraste esa mitad, no agarró. No, pero yo lo doy, yo lo doy. Yo tengo seis. Ah, no mames, comparten. Sí, por eso. Voy a ir a craxillar un balas allá. No hay tela, ¿un WTF? Ah, voy a llevar la laptop. Te doy 10 de tela si ocupas. Para... Para scrapear esto. Que creo... ¿Tienes scrapear? Que si no hay PvP, tampoco este... Pega el drone, voy a ver. Es que se PvE. No, el drone sí pega, el drone sí pega. No, porque cuando desactivan el PvP, las bombas del drone no me hacían nada antes. Me acuerdo. Ale, ¿vamos a agarrar ta mitad? León, abajo las jeringas para ti, güey. Va. Voy a... ¿No tiene combustible grasa? Vecinos, vamos en tren Dice Omega. Vamos en tren Dice Omega. Vamo, vamo, vamo. Vamos con ellos, vamos con ellos. Va, va, va. Vamo. Me sirve. Es que me hago balitas, es que me hago balitas. ¡Ah, igual arriba! Si me secto mi pedido, va a llegar a las 11 y 16 El de la gana sacase de tren Ah no, que llegue a las 11 y 16 Vienen con nosotros, dicen ellos Vamos, vamos, vamos Oye, pero tienen comida, porque no puedo hacer comida yo En el camino encuentro Vamos a comer pizza Eh, craften, te voy a dar medicina A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás? Acá, arriba en la mesa de elaboración 2 O sea, de nivel 2 Ah bueno, baja, yo cuando bajes te lo doy Samita, ¿dónde están ellos? Arriba, entre nuestra Entren a nuestra casa, ok, ya vamos Ya, vamos Hiciste una trampa No, no creo No, es el tren que está arriba ¿Cuál es su casa? Vamos, vamos, ya estamos saliendo, eh Ya estoy en la casa La grandota que tiene humo La grandota que tiene humo es de ellos Eh, quieren que vayamos a la central nuclear Ahí en la estación del tren Vale, vale Lo salvan y quieren matarlos A ver, hay que pensar que tampoco estaban matando No mataron a los que no mataron Un ingrato De un ingrato De verdad Pero puedo tirarle una nuclear Hola, verga, se siente de metal Pero era para que le tiren nuclear a los que nos mataron Hola, hola Es que ellos me tiran con cariño Hostia, rápido para la torreta Retrocé el tren Retrocé el tren Voy a mandar el código morse con la luz del arma Es cierto, ahorita que estamos juntos para ponerlo de amigo Ya les enseño cómo Ah, sí, verdad Ya, gente, están yendo para allá, ¿no? Yo estoy con alguien ya De hecho, ya me mataron Llego, 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 llego Ya están yéndose, eh Ya están yéndose No viene más nadie Falta, falta uno, falta uno Ahí vienen Hola vecino Décima vez, por favor Ahí vienen Ah, por eso León estaba bien Iba a musicalizar acá Iba a musicalizar acá un poco el tren Pero necesito saber la edad que tienen Son todos más 18 acá ¿Estábamos todos? Eh, no sé Yo sí Llego, llego, llego Sí Me confirman Yo sí, yo sí No traje ninguna jeringa No traje ninguna jeringa No traje ninguna jeringa Viene una, no traje ninguna jeringa Viene una, no traje ninguna jeringa Viene una, no traje ninguna jeringa ¿Qué decís, Samita? No traje ninguna jeringa, gente ¿Cómo se hace para que ustedes aparezcan? No, no hay pvp Igual es Eso, se ha creado desde este Eh, igual no hay pvp Por las bolas Y, ah, para que aparezcan No, tienes que darle tab En contactos Ajá En frente Ah, está bien De costura Ni venda, ni cama No me traje nada Traje bala, nomás Solo vayan a contactos Y donde dice enemigos Porque los mataron ellos Ahí los agregan y listo ¿Dónde están, ah? ¿Cómo lo resalta eso? ¿Dónde dice contacto? Sí, sí Arriba Llegué, llegué, llegué Llegué, llegué Llegué, llegué ¿Quién más? Green Agrégalos, agrégalos, Anthony ¿Cómo agrego? Ustedes no encuentro a nadie Tengo a la mitad del mapa Tabulador, contactos Buscas si te mataron alguna vez Si checas un nombre No, pero ellos nos lo matamos No, no metieron ellos Ustedes no me mataron nunca No, nunca Tranquilo, tranquilo, eh Tranquilo, ya está Ah, ok, ok, Leo Agréguenme, agréguenme A ver, no sé Ya está, agrega, ya está Eh, Ludo, ya puedes decir Que no tiene buscador esto Ponle Como enemigos, ve Puede ver En vistos, ajá Sí, exactamente En vistos, sin Sí, en vista también puede Si no, si no Lo ven en enemigos A ver Ah, vale Y salidas En pistas, en pistas Acá está el green ¿Qué más me falta? Me falta el franico Y el león Vale Ya los veo azules ya Estamos retrocediendo Estamos retrocediendo ¿Qué pasó? Eh, es que me equivoqué a camino Ah 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 Eh, quita para atrás, güey ¿No salió a las alias? Voy al baño, voy al baño Ahorita vengo, voy al baño Pucha, se salió Sentado, por favor, sentado Se los tengo a todos en azul Tenemos que salir en azul, ¿no? En azul, tiene que salir Sí, sí, tienen que estar en azul ellos Maquinaria, maquinaria Maquinaria Dale, dale gente, llegamos Mantenga el limpio a la choza, caballero Vamos, papá, vamos A chacho Lo que más le gusta de chicha Queque Siempre tiene limpio a la choza Siempre la tiene limpio a la choza Siempre la tiene limpio a la choza Que rápido Derri se va a quedar sola Porque se fue al baño No, mi tío Achapúdrate que ya llegamos Estás a quedar ahí parado en el ñoba, güey Ya vino, ¿no? No, Derri se quedó en el ñoba, güey No, aquí está ¿Quién está caminando? Sí Ah, él dijo que iba a ir al ñoba, se va Eso no fue Krav Sí, sí, sí ¿Fue Krav o qué dijo? ¿Fue Krav o Anthony? No, Derri No, Derri dijo que iba a ir al ñoba, güey ¿Pues Derri va caminando? Creo que lo puso a seguir No, el que se quedó fue Anthony y Sammy Ah, sí Esperemos a lo que más Espere, creo que Samita se quedó afk Creo que Samita se quedó afk Creo que Samita se quedó afk Es que si decía Anthony no iban a venir Si decía Anthony, ya Pero, da igual, ¿no? O sea No hay PvP ahorita Ah, mamá, me están par... Ah, está, que se pelea un jabalí Creo que fue al baño No hay PvP ahorita Pam, 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 pam A ver, categoría de los S-lands Clips del año Enfado del año Streamer IRL del año Mejor variedad de streamer Mejor suporto informativo Roleplayer del año Streamer promesa del año Mejor miniserie y evento del año No way ¿Saldrá Suica Game en evento del año? De repente sale Suica Game, gente Ya gané todas las categorías, creo Ah, el que había visto era Tartaja, que estaba aquí Ah, Tartaja, ¿te mudaste, dice? No hay PvP, no Vamos, vamos, vamos Y como somos equipo incompleto también por eso Retirada estratégica ¡Echamos! Porque tengo el ligero presenciamiento que nos van a culiar Síganme, síganme, vamos cerca, vengan cerca En el event Bueno, sí Tiene una cabeza, tú, aquí ¿Y esta casa? Lobby navideño Hay que arraidearla ¿Y esto? ¡Oh, cajas! Uy, es una trampa ¿De regalo? ¿De regalo pa' mí? Esta vez es una trampa, ¿no? Casi me muero ¿Encaja de regalos? No, esto, vayanse la verga Esto no, esto me huele mal Se han mudado, ¿no? Acá se han mudado, por lo menos Ah, sí, vamos ¡Me lo creo! Oh, ya me morí ¿Tienen cosas? ¿Tienen cosas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es nuestra base, Derek Vamos, Derek Ah, es su base ¡Ah, vale, vale! ¿Qué? El día de la tarde que lo luteaba a Dary Pobre jabalí Ah, pero para ver Derek es de ellos, ¿ve? No, no, no me llevé nada Había un... Sí, hay que literalmente mirarlo Sí Hay que pasar con Sammy Sammy te va adelante Sammy se está yendo muy bien a la izquierda No, 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 no Brumita ¿Y los demás? Cagaron Ah, no, 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 no Ahí yo voy siguiendo a estos dos Ustedes que saben a dónde van PVP's ¿Pero qué haremos en el centro? Juntada navideña Juntada navideña Los que hayan puesto el código pueden regresar a su casa Ah, la verga ¿Qué? ¡El lobby! ¡Es el lobby! ¡El lobby! Ah, ¿es en ruinas? Sí, 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 sí Esto de aquí En ruinas Ay, ahora sí quiero pelear o tengo buena mira, tengo buenas cosas o No, 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 no Ya cuando lo perdiste todo, esto ya no duele, güey Esto ya no duele Fue una bala así como para asustar a la gente De ni ¿Alguien sabe qué código es? Dale y dale y dale Dejame que el que disparó no se acerque No, que no se te acerque, el que disparó No, no te acerques, no te acerques, no te acerques ¿Por qué? Ah, verdad. Me olvidé. Acabas de disparar. Sí, pero fue sin querer. Ah, huevón. Y acaba de decir, quiero ver que se asusten de mí. No. Fue sin querer. Va a tener que esperar, ¿cuántos? ¿10 segundos? Sí, 30, 30. Voy guardando cosas. A la derecha hay un portal. Quítate las armas del inventario de Asami. No. No, no te deja usarlas, no te deja usarlas. Ah, pero igual... Ah, pero igual... Al logueo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hey... Hey, Chris. Hey, Chris. Hey, Chris. ¿Dónde hay que ir? Vale, vale. Ya estoy libre. Ya me limpie de mis actos impuros. Güey, es amigo de las admins este güey. A huevos va a seguir ayudándonos. ¿Dónde vamos? Sí, León. Ya vio a alguien que no conoce. Uy, un caballo me lo voy a robar. Uy, un caballo me lo voy a robar. Uy, un caballo me lo voy a robar. ¿Dónde hay que ir entonces? Uy, pero con tanto beso me voy a enamorar. ¡Samita! ¿Cómo estás, Samita? Hola. Aquí hay un portal, métete. Hola, hola. Adelante, adelante. Fondo a la derecha dice que es. Fondo a la derecha encontrarán el portal. Fondo a la derecha encontrarán el portal. Fondo a la derecha encontrarán el portal. Ya está, papo. Ya entré, ya entré. No me metí, pero sé ver qué cosa hay. A ver, a ver, a ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí mucha gente, por la derecha. Hola, feliz, hola. ¿Qué tal? Pasen por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué es eso que hay dentro? Cinco meses que lo he escuchado. Ares, joder, mira este boludo. Te vengo a escuchar la voz. Si, no me quiere hablar, no me quiere hablar, boludo. No me habla, no me responde. No me responde, no quiere hablar. Esto rima. ¿Qué se hace acá? No me ha escuchado sin mi mente. Amigos, por aquí pueden seleccionar un cuarto que tiene un pedido. ¿Qué? Quieren hacer una granada, cabrón. ¿Qué tengo que hacer? Un código. No escucho, amigos. Hola, Japper. Hola, Japper. Hola, Japper. Hola, Japper. ¿Qué pasa, venga, weón? Solo ponemos el código y ya pudo. ¿Qué pasa, Ludo? Hijo de puta. Hijo de puta. Ludo, dejá. Ludo, dejá humillera a mi amigo Dylan, por favor. No dé la risa. Ludo, Ludo, escúchame. Los que no hayan escogido cuarto, por equipo. Por favor, se le exceden uno y las dos. Un código de loc. Miren, hoy dice, me pongo un código. Ya, voy aquí, aquí. Es uno por team, es uno por team. Por equipo, por equipo. No, no, no. Bajá un cuarto por team. Ya, ya, ya. No, no, no. Ponemos el código. Pongan un código, ponen un código que todos sepan, y ya se pueden retirar. El de siempre, el de siempre, el de siempre. Ah, vale, vale, vale. Pase el código, pase el código. Ya, 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 ya se le hicieron. Por favor. 28. Caraja, ¿qué pasó? Dame la puerta. ¿Por qué me estás...? este de nosotros 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 voy a apostar como salieron por el portal vamos a apostar todo busca el portal la puerta después es para alguna misión vale gente vamos a apostar carajo tengo 80 de escala y no me voy de acá sin tener 500 por qué están tan pescabullos categoría de slots categoría de slots me voy a sacar y y y No lo puedo matar, no lo puedo matar, no lo puedo matar ¿Por qué hay acá? ¿Qué hay acá o qué? Por el portal azul vas a poder poner tu código en la puerta de atención Te conviene, te conviene, pero es un mundo mágico y de código Le voy todo Dame scrap, dame scrap por favor Le perdí todo, lo perdí todo Le dejé esa vida Oye, te voy pasando todo también Puta pese, tienes scrap ¿Y eso para qué fue? Perdi 80 ¿Cuándo tengo? Perdi 80 de una Lo perdí todo Para esto puedes dar scrap, ¿no? Lo voy a hacer por acá, venga Lo voy a hacer por aquí al lado Puerto azul Nos balacean, estepi, ¡nos balacean! ¿Saben creativo es un mer** Pero, ¿Qué pasó? Gente, hay, tiene scrap por ahí, es para algo urgente no hay para la misión ni siquiera güey, no hay para la misión para comprar tarjeta acá afuera buscando scrap, afuera de la zona ah, ¿cuánto está pagando la tarjeta? está 100 tenme 50 y yo se lo duplico estoy buscando comida, estoy buscando comida oigan, ¿los carteles dan scrap? creo que sí oigan, mi barra de comida está en 7, me voy a morir, voy a empezar a morir ten ten ten, te doy una chuleta a las mías güey si, pero está en 6 ahorita ayuda no tengo nada, mucha madre está muerto de hambre con esa aguantas güey ya está, ya atrás, perro ¿cómo estás? ¿cómo estás muerto de hambre? ¿cuánto tiempo? luteamos, luteamos ¿qué tal? ¿qué tal está acá todo bien? pensé que querías ser alguien más, perdona no, tranqui, tranqui perdona, dice que le iba a hacer mierda ¿qué es esto? es una roca güey el dardaja ¿por qué no traes pico león? muoso ah, pero si le disparo no puedo entrar uh, voy a lutearlo hay una casa de jengibre al lado, voy a lutear acá voy a agarrar los cofres no, pero ahí no hay tanto scrap, eh encima hay zona segura me voy a llevar este caballo primero joder que puedo conseguir, eh a ver, encontré una armadura yo casi tengo 20 güey si podemos entre todos y nos podemos escarchar luego regresamos a las ruinas y ahí... puta, el... recoglizar no es una mierda tengo 15 de escura yo estoy esperando a que llegue mi pixan yo estoy esperando a que llegue mi pixan iripi, iripi rompe los carteles, me están diciendo los carteles si, los carteles los carteles sirve para armadura y también ahorita para venderlo parrón, pero parrón, pero parrón, pero parrón, pero ya, león se va por ese camino y yo me voy por acá colores salmita está en la puerta de ruina pues solitas manuales balas? yo los mate a unos a la verga, un terminal informático me acabo de encontrar no se para que es pero, se ve OP eso es bueno, eso es bueno Vamos a conseguir scrap Para poder comprar la tarjeta verde Necesitamos 100 Yo tengo 100 Ah, Samita Ustedes vayan adelantándose a la planta nuclear ¿Dónde es la planta? No, no íbamos nada para entrar a la planta nuclear ¿O sí? No, yo llevo la tarjeta verde Y ahorita compro la Pero Antonio no lleva ni comida No, caballo Escúchame, alo solutealo Y ya con eso comemos A ver A ver, puedo regresar a vender lo que tenemos Vendemos lo que tenemos Compranlo ahorita, Semi Compranlo ahorita Sí, ya lo compré Este, tienen Ocupamos dos fusiles No, yo no llevo ¿Qué pasa? Voy a pasar pegando Creo que es fusiles Creo que es fusiles Es un único cuadradito Ah, el fusil Ah, supuestamente Sí, yo tengo uno Justo ahorita me salió Me salió uno ahorita No, no, no Vamos, vamos, vamos Igual ni guerrillas o estupidez De malditos Ah, ahora me sale Tengo cuatro mierdas de De PVP Tranquila No hay PVP No hay PVP Le disparé Le disparé Creo que no hay PVP Es que estaba en el que me disparaba No puedo hablar Samita, ¿quién te dispara? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Cuidado Cuidado Se quiere matar Se quiere matar ¡No me mata! ¡Oh, shit! ¡La paz! ¡La paz! ¡La paz! ¡La paz! ¡Ahí está el amor Y no la guerra ¿Cómo era? ¡La paz! ¡La paz! Hagamos la paz ¡Vamos a chatarriar por acá! ¡Para sacarle al otro fusil! ¡Ah! ¡Chatarriamos! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Chatarriamos! 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 No tenía ya Samita para comprar el... Sí, pero ocupamos un fusil Para... Ya la tiene Grin ya, ya la tiene Sí, pero ocupamos el segundo Una pregunta Tiene que desaparecer la... Grin tiene, Grin tiene Para que salga a la derecha, ¿no? Para que se me quiten Yo tengo el fusil, yo tengo el fusil Vale, vamos, te sigo, Samita ¿Ya compraron la tarjeta? Sí Sí, Samita, ya la compré ya Además, déjame... Voy a escrachar lo que tengo Porque no tengo espacio en el inventario ¡Vamos, gente! ¡Vamos! Lo malo es ahorita en la planta nuclear Ay, este... Pero no íbamos a ir a... No hay PvP Ah... Ah, para la tarjeta roja conseguir Dices... ¡Ey, sí me está desnudo cerrado y quieren pelear, ¿no? Y se matan ¡Está cerrado! ¿Dónde está la planta nuclear? Ah, espérate, enlazamiento de misiles Ah, ¿no? ¿Dónde es? La central... Ah, no, está para abajo, estamos yendo mal, 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 es por abajo, ¿no? No, sí, vamos a la planta potabilizadora, a la de arriba, está ahí Ah, mira, hay un cofre en la planta de abajo, ¿no? Ah, planta... La caja nuclear en un cofre, mira Sí ¿Dónde hay una planta potabilizadora, what the fuck? A la parte de arriba ¿A qué hora se me va el PvP, loco? ¿A cuál planta vamos a ir? ¿A patio ferroviario? No, a planta potabilizadora Creo que tenemos otros nombres, porque tampoco me sale a mí ¿Ven el punto amarillo? Ya, no, bueno Ah, ahí falta 3 minutos para que se me quite el PvP, ¿no? Bueno, yo sigo a Zomita No hay para cocinar aquí en el spawn No ¿Fecha de qué? Ya, bueno, yo sigo Yo sigo, yo sigo Uy, jabalí, jabalí, vamos a matar a jabalí, gente Tengo que comer Mata, 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 que compensa, compensa Egon, estoy contigo, wey Tenemos que alcanzar Soy yo, la balanza soy yo Te quieren atropellar ¿Por qué te quieren atropellar, wey? Ya que te roba a tu jabalí, mata Ay, madre, estoy esperando Que se me quite el PvP Hermano, robar es malo, robar es malo, robar es malo Te lo duplico, te lo duplico Te lo duplico, te lo duplico ¿Si? ¿Esto acaso es un video de tiktok? Gente, ¿como cocino? Duplícamelo, duplícamelo, duplícamelo Con una fogata Nunca llegó mi comida Ya me rendí con mi comida Vamos a hacer eso que voy a tragar después Vamos a hacer eso que voy a tragar después Era el equipo de... ¿Cómo se llama? ¡Uy, una gallina! WTF, he pedido hace cuánto pedí Una hora mínimo, dos horas creo Ah, 10.40 llega, me dice A más tardar llega 10.40, son las 11.40 Esto no va a llegar, ya es este... Oh, ya llego Son las 12 Esto no va a llegar, cuando ya es así es que no va a llegar, ¿no? A ver Entrega estimada, 10.42 Maravilloso Excelente Te estoy siguiendo la salita ¿Por qué está gente para arriba? No hay potabilizadora Ah, granero espacioso Shhh ¿Por aquí hay gente? ¿Por aquí hay gente? No hay pvp No hay pvp, no hay pvp Ah, ok, ok ¿Por allá se puede conseguir la otra tarjeta entonces? Sí Hasta que de una ruleta hay pvp Ok, vamos De la mañana Let's go Creo que sí, gente Me dio hambre, ahora tengo que esperar a que llegue la pizza Va a llegar rápido, 30 minutos o gratis, loco ¿A las 12 quieres? ¿A las 12 quieres? Ah, aparte como... Estaba viendo un show, güey, donde había un tipo que quería hacer como aprovechar el bug con legalidades Y le dice al señor dueño una pizza Mira, si usted le tiene que ofrecer a la gente que en 8 minutos si no le llega la pizza es gratis Pero realmente la pizza en la promoción que van a ofrecer es una pizza de un centímetro Entonces la gente se terminaría pagando la pizza original y ellos le daban una pizza pequeña Y llegaba después de los 8 minutos Y a todos los clientes que, a todos los clientes que les llevaron esa madre pues ningunos, todos se emputaron y querían agarrarlos a golpes, güey Han cagado Pero era gratis Ah, la verdad, pues eso no es ilegal No, porque la promoción, o sea, si la promoción que reciben ellos es específica y no ven las letras chiquitas, es su pedo En las letras chiquitas estaba lo de, es una pizza de X cantidad de tamaño Ah, en serio Echa el bubo Sí, sí, sí Echa el bubo Sí, sí, sí Porque... y no se acerquen a eso del granero espacioso porque es una zona segura Ah, vale, vale Ok, 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 granero espacioso Ah, la verdad, nunca he venido por acá, nunca he venido por acá, yo Pinga chaufera, muchas gracias por tu subl Bienvenido por tu... ay, miñito, mano Está madre, estoy que me cago de hambre, pero estoy callado también No llego a mi mierda, voy a este... ¿Qué hora es? Chambal Lo peor es que después voy a querer prender de nuevo, pero ahorita quiero ir a comer, chill, hacerme algo What out? Y los slots, yo creo que ya mañan, no, estoy que me cago de hambre, así que tengo... Encima me pulso de mal humor que los estúpidos... Le estoy pegando el... Abuel, eso me pasó ya dos veces hoy día, digo, entre ayer y hoy ¿Está que dispara? ¿Está que te robo? ¿Está que te robo? Disparan por la hueva Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo ¿Está que sigue para robar el... item, hueva? Sí, 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 lo he visto hace rato, ¿no? ¿No tengo que tener armas en las manos o en el hotbar? ¿Te creerás si grites? ¿Te creerás si grites? El que me sigue es gay, te creo, te creo El que me sigue es gay 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 ¡Ay, sí lo dijo! Ey, los que te siguen en Twitch, León Escuchaste lo que dijo Ahí estamos, León Los que te siguen en Twitter Ey, ya se conectó Rasek También, también Uy, God Pero me voy a quedar sin comida y sin agua también Ay, me le vi a la nieve, gente Primera vez viendo nieve Ah, planta potabilizada La utilizadora Sí estaba La que acá está Ah, ¿en serio? Ay, God Pero nos falta uno Jala, verga Para... ¿Qué cosa? El fusil Tenemos uno Pero yo lo llevo, yo les dije que yo llevaba Nos falta uno más Son dos Ah, son dos Podemos conseguirlo, eh En esa zona En esa zona podemos conseguir Nadie tiene dos armas, puede ser que dejan sus dos O yo no hacía Espera Estoy a gusto Tienes un arma, weón Gente Luego tenemos que regresar a pie, ¿no? Claro, weón A ver si encontramos el tren A ver si regresamos en tren O si no hay tren Igual... Yo creo que a las doce O sea, en quince minutos más o menos me tengo que ir Agarro mis cosas, weón Ya, yo me muero nomás No, porque podemos llevar el inventario lleno también Es el pedo Ah, ¿tú crees? ¿No lo van a titular todo por ahí? No sé si hay Si hay, pues sí, pero no sé No sé Ay, Samy... O sea, si es como las otras Sí Para acá, ¿no? Es acá adentro, en plata potabilizadora ¿Por qué te hagas, Anthony? Lo que pasa es que mi chat está que me grita porque tengo que jugar otro jueguito Y como está hace tarde Ah, patrocinio No, ni siquiera patrocinio, es que el chat me suplica que juegue otro juego Mamita Y me van a funar Si no juego Tu 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 Igual si no es el pvp activado en medio, me va aburrido No, es que igual es bueno aprovechar a lutear a esta hora O sea, cuando no hay pvp Ah, bueno también Ahorita hay meta que me sigues de media hora, weón Ya te acaso de seguir a Anthony Ahí está, entró Rasek Rasek ¿Dónde está la entrada? Estoy yendo bien Ahí le llega un carro, muchachos, le llega un carro Le llega un carro Gracias, 28 para mí Ah, no, se fue para el otro lado, se fue por la calle ¿Hay un drone cerca? ¿Dónde está la entrada? Yo ya entré por acá, por la puerta Ahí está ¿Hay NPCs aquí o no hay? He visto, creo que sí ¿Hay radiación? Tampoco Hay drone, hay drone, hay drone, hay drone, hay drone, hay drone, hay drone acá dentro Lo tenemos que destrozar, caballero ¿Por dónde está el drone? Allá le falta zombies Le falta zombies, y parecería The Building Dead Zombies Ay, pero en Halloween Ah, mira, aquí hay una destazadora Ah, en Halloween? Qué guau Sí, no puedes hacer esclavos Drone, 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 drone Ah, pero no hay PvP, así que... Ah, pero no podemos destrozar Ese es PvE, no PvP Sí, pero no pega igual, mira, fíjate Pero no hay PvP, no... Pero aprovechemos y matémoslo, porque ocupamos entrar a esa zona donde está el drone No mames, si pega, si pega, si pega, si pega No mames, si pega, si pega, si pega Era bait, era bait Era bait, era bait No mames, yo no tengo cama cerca No mames, yo no tengo cama cerca Ah, solamente era chatarra Vamos a ver si arriba hay más cosas Acá, dejen el posible ahí, si tienen un posible Ah, acá está lo del posible Hay una mesa de reparación Acá es donde se tienen que dejar las cosas Hay dos Pero falta un fusible, ¿no? Sí, hay que poner dos al mismo tiempo, porque... Ay, ¿con quién están peleando? Ay, ese me enseñó el... el caballo Creo que quería el caballo Ay, me voy a romper las patas Vamos a buscar por aquí, ¿no? A ver si hay este... Ay, pero no se perdió El drone es Es el drone el que está llamando El que está disparando, ¿no? ¿Pero te baja vida? No, no Tengo ni idea, creo que no Es que si le bajan vida porque tal vez no hay vida, ¿no? Vale, vale Si baja vida, si Pero te mato la explosión, creo Espera, puedo asignarte una cama No, hay gente No, hay gente Ayúdenme espacio No, le voy a caer, le voy a caer No tengo espacio Ah, no mames, se derrobo el men ese, el calato Eh, las cosas Eh, las cosas Gente, entonces, ya mañana Mada rata El destino El destino, el destino, quiere que me vaya a jugar otro juego ¿Dónde está? ¿En qué dirección se fue? Ah, para arriba Hay que seguirlo No lo culo, yo hubiera hecho lo mismo Dejó algo, eh, dejó ahí un antorcha, creo Sí, dejó el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Voy a poner un precio por su cabeza No sé, ni siquiera estoy cerca como para ver Y algo, creo que era, a ver, vamos a ver En vistas, este, este... Voy a poner 10.000 bits al que lo mate El Arbix, creo que era El Arbix Algo también que podemos hacer es asaltar el barco, si quieren Eso no ocupamos tarjeta El Arbix, el Arbix Vamos a... la Petro con... Estos... los destinos Atención todo el mundo, doy... 5.000 bits al que mate a... El Arbix Ya está Ya, chicos, yo tengo la casa Si pudieron agarrar algo, no sé, ya lo recogen ¿Qué pasó? Solo conseguí una cuchilla de combate ¿A dónde estamos yendo, Samita? Las cositas, por favor Si, así me toca pagar, tocar Uy... ¿Qué me dan a cambio? Se la regreso, pero ¿qué me dan a cambio? Vale, si es de mi team, dice ¡Te dejamos vivir! ¡Te dejamos vivir! Bueno, ahora que la activen Pide, 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 pide Ustedes me dan su luz Pide, pide, pide Chicos, los dejo, ¿sí? Igual, ahorita se van a entrar... Perdón Lo siento Soy un forajido Tufi No me sigan, no me sigan Igual tiene que ir a su casa, ¿no? Ay... O sea... A vernos trasera Pero ese va... Llevan a tocarla Llevan a conocerla Pa' conocerla Ese va nos siguió desde hace como... 10 minutos, 15 minutos Sí... Venga, síganme, síganme Así que... Quién sabe dónde... Ah, puede ser Tiene tiempo libre Ahorita hago que le caiga un meteorito, dice Ahí vivo, esa es mi casa Bienvenidos Bá, notala, notala Notala, aquí es la coordenada ¡Buenas! Tiene la otra casa, ese me entró ¿Si entró? Pero si no entró, no No, no... Nos vamos a morir ¿Condezas eso que se me ofrece? Aquí nuestro estimado nos robó un loot Y queremos recuperarlo Ah, pero no está yendo a su casa, ahi no es creo No, está que se va a donde sea Saludos a Niducore Yo sigo atrás de ustedes, yo sigo atrás de ustedes Me estoy proyectando en él, literalmente soy yo Darius acaba de ver a N futuro Si, literalmente podría ser yo ¿Qué es esto? Generador pequeño, tengo un generador pequeño Servirá para algo de... Está escribiendo cosas de... Como piedra, así De ahí Kalata nos siguió Para que al final se lleve el look, wey Pregunta, pregunta, pregunta pvp Pregunta pvp Está que botas cosas igual Vayan por ellas, vayan por ellas No, me la voy a tirar al agua Eh, pero la armadura igual es lo más importante Tenía el casco, el casco ese de ahí es un casco bueno, eh Proteger bastante Jaja, está que tirar uno por uno No, no... No mames Jaja, no, no, no No mames Ese es muy rata ni yo Pensé que lo empujaba eso No, no sigues, yo recojo las cosas Si, 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 dale Tiro chata Dale, dale Si, la única manera que me mate este menes Si hay otro más creo ¿Escucharon eso? ¿Qué pasó? Es una explosión WTF No, 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 no No ese tipo de explosión, más grande creo Así que nos vamos a la Expulsión La real Expulsión Ahí está el tren, puede que se meta el tren Cuando activan PvP avisan, ¿no? Así como de... Y... PvP activado Y ya le metemos más, vale Pero, o sea, ¿me refiero a Quirar la ruleta o solamente Aquí van? ¿Creen que nos llevan o hace? No creo, la verdad ¿Por qué esta? ¿El fusil Este pega de bala? O sea, ¿Bala con bala o es una ráfaga? Porque a mí solo me sale una bala No, el otro fusil que yo tengo No les conviene seguirme, eso es lo que les puedo decir, eh Pam, pam Entonces vamos, ¿para dónde? ¿Para la casa? ¿Para dónde van? Yo ahora estoy haciendo ahora con este men Pero... No sé Yo estoy hablando en realidad Ahora que lleguemos a la casa Escribe en el chat que aquí viene PvP Estamos con el que vivimos aquí Vamos a poner A ver si lo pueden activar y... Pero esta no era su casa, ¿no? La que estábamos un rato Esta también estaba corriendo ahí, hielo hielo Activen PvP, por favor Esta ahí ¿Cambique eres tú? Ah, vale Ah, esta Leon No, pendejo No, pendejo Pero entonces que lo siga a uno nomás ¿Lo vas a seguir tú, Leo? No, hay que ir los dos Hay que ir los dos, hay que ir los dos Porque si se va... Me mata a mí y... Y el otro lo puede... Se me echa de matar, ¿no? Pam, 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 pam Si, porque estamos tres siguiéndolo Vamos al pedo a los tres A ver si me activan y... Ahora sí nos trajo a su casa O sea, en realidad si nos hubieran matado... Eh... Se mamó, ¿no? Y ya, que siempre las cosas... Pero sí fue medio rata Oh, mira, hay más gente acá Si... Nos trajo a su casa Buena... Llegando de sapo Si... Si alguien muere por un drone Viene otro de la roba No pasa nada Si alguien muere por un drone Y cuando está desactivado... Pues técnicamente no lo mató él ¡Hola, Yuki! Pero... Hagamos el amor... ¡Hola, muchachos! ¿Es su team de él? ¿Qué ocupan de farmeo? Ah, pensé que le mató el kawaii, güey Si le mató el kawaii, güey Pero fuimos intentando... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Le pidimos ayuda a los pros Él me ayudaron Pero... Lo... Lo perdieron, ¿verdad? Ni me estoy viendo Pero pues no lo lograron matar a todos Ya sabes, hostia, tío Sigue siendo viviendo y aparte... Para, para, para ¡Mames, lo perdieron! ¿Dónde está? De la muerte de Anthony Se murió por un drone Y el men apareció de la nave Y le robó todo No, ma... Ah, no, nosotros no fuimos Mi equipo está dormido, güey Amigo, un segundo Que estoy viendo a otro lado Lo perdieron, creo, ¿verdad? No, ya lo perdimos Ya lo perdimos, ¿no? Eh, Daryl, ¿me sigues? ¿Está bien? No sé, veo un montón de gente Ya no sé... No sé si será este No, no, el men se llama Alarguis 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 Si será este Si será este, en realidad sigo en 2 Te regalo mi cuchillita Digan, una pregunta ¿Cómo tienen esos botecitos? ¿Cómo se los busca en cuenta? Ah, sí Vale, acá hay 12 No te conviene, eh No te conviene, eh No te conviene seguirme No sé quién eres, pero... Ah, sí, sí, es él Sí, es él Sí, es él Sí, es él Ponga, tú en el canal Es el sentidante de sus equipos Está siguiendo el caballo Vale, suerte, suerte Bye Vamos, hay que regresar Es su team, el caballo Pam, pam, pam Esta no es su team, pero bueno Hay que regresar, mamá Ya no queda otra Enviarle la captura del team Yo voy, yo voy, yo Hay que regresar, mamá Era en equipo, no? Ah, nada, tenemos que cambiar un culo Están armados Con vendas y todo Para hacernos el barco Si quieren entrar Yo sí tengo vendas, todo Pues sí, si quieren Yo, yo era ahí Está mal, ahora Son 3 ¿Qué es esto? Viejo, viejo Hasta que... Son... Llegan a activar el PvP Y me hacen mierda acá Joder, no me voy Amigos, son... Cuatro ahora Vamos al poblado pesquero Que está acá Para, para, para Al de... ¿En dónde harbour? Un animalito Al L2, por ahí Ajá Poblado pesquero al lado Bueno, te sigo Bueno, te sigo Pero ahí no está frío Oh, oh Me ha matado Me ha matado No Las zonas pesqueras Son un lope de peor Me mataron No puede matarlo Esto se puede... Ah, sí se puede poner Un oso polar Un oso polar Es una pared de igloo Eh... Cuidado que muere No, pero si lo mato ¿Me dará otra cosa? No, esto me va a pasar a matar Tienen jeringas, ¿no? Eh... Eh... Bueno, les comento Eh... El barco Ustedes van a tener que subir unas escaleras Vale Ok Y ahí los voy a subir uno por uno Después ya entro yo Y... Ya comenzamos a... A saltar el barco Pero tengan cuidado Que hay bots de estos azules De los que saben haber por carretera Vale Pero estos disparan más feo Un poquito más feo Hay unos que también están en la parte de arriba de... Del bote Así que... Disparen, cúrense y retarguen Ahí soy estúpido Vale, vale, vale Vale ¡Pasa! Eh... Yo hice el arroz Ah ¿Qué? No, no ¿Qué pasó? No, pensé que tenía... Si te pude echar cosas ¿Arroz? Persona noble ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mantenido! ¿Por qué mantenido? ¡Mantenido! Tan 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 ¿Qué van a hacer? ¿Cuál barco? A saltar el barco Que aparezca ahora Pero todavía no aparece Ya lo estoy buscando, no lo veo Vamos a comprar el cosito Esperar y ya iré ¿El cosito te refieres a la lancha? Ajá, la lancha Bueno, acá al lado de la casa tenemos Una donde venden, allá también venden ¿Dónde están? Pero como ya estábamos por acá Ya No, pues si quieren Voy para allá, no pasa nada Todavía no sale Y si compras el Cuidado, cuidado Ah no mames, hay un iceberg aquí Buenas noches Buenas noches Soy la mamá de Valencia No sé si tú quieras comprar allá Cerca de la casa, la lancha Y vienes acá a vernos ¿Pero cuánto cuesta? Porque scrap no tengo Ciento y algo ¿Qué pasó? Creo que me faltó un poco de sal Sí, te sobró un poco de agua Oye, no, pero ¿por qué? Me pensaste por qué Te veo traiendo mi comida y me venden masticando ¿Estás comiendo? Sí Ay, no hay problema Gracias, gracias Vale, dije Humano noble Humano cuya nobleza no conoce límites También llamado humano Vale, dije Los límites se escapan Uy, para ¿No ha tenido otro de estos? Ah, acá está Vamos a mejorarlo Ah, la verdad No, por favor Que el Este acá está Muy piola como para perderlo Espérame que pongo Ahí va Desenvolver Y me dio un Super calcetín No way Una mega porquería Con todo respeto A las porquerías Un Super calcetín Ok, no pasa nada Eh, tenemos esto Algún Admin Ah, sí Dale un APK Voy a recolectar yo los Los Regalitos Bueno, menos mal Porque me está recontracadando De hambre Igual me estaban llamando Lo que pasa es que yo tengo la El Desactivado la Que me llamen los Este Los Números que no tengo agendado Pero igual me figura Como llamas perdidas Bueno, me estaban llamando Supongo que era de Burger Que no sé Saco largo 28 28 Ehm... 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 Esto es malo, un perro. ¿Eres un disparador? ¿Eres tú, Darek? Sí, sí, dos perros de mierda. Voy a volver a mi camino. Muchas gracias, Arzou, por la suscripción, estimado. Se agradece, mano. A ver, a ver, ¿qué hice? Ah, le quité las balas. Tengo tres, faltan dos más. Tiene que haber por acá. Justo, mano, para el regalito. Timing, el real timing. Más regalos, gente. Acá de abajo no hay, ¿no? Cala boca. Ahí va. Ahí va. Que yo sepa, no ha salido ninguna ruleta. ¿Ahora el PvP está activado y se desactivó? No, lo desactivaron porque hicieron algo, no sé, un evento. Pero sí, sí, en las alertas dice que lo van a activar solo 8 horas del día, el PvP y lo demás, ¿no? No, las raids o el PvP también. Ah, raids, bueno, sí, pues sí. No, porque bloquear el PvP todo el día se me haría absurdo. Sí, creo que fue por un evento nada más, fue por un evento. Sí, en un rato lo van a cuidar solo a mí ya. Por eso creo que es mejor ir en barco, ¿verdad? Claro. Eso sí es cierto. No, si ahorita no hay PvP, pues sí está bien aprovechar a hacer, este, ¿cómo se llama? El barco o una petrolera para así no nos hagan una contra de rayos. Sí, eso es lo que queremos hacer. I'm going back to my route. Aquí hay un fuego por si quieren calentarse. Yo los caliento. Supuestamente este era pizza familiar, pero siento que es para pizza para dos personas o tres. No seas goloso, Leon. Camina hacia acá, aquí hay un fuego, así no te mueres de frío. No mami, ¿cómo subo? Ya la cagué. No, aquí hay un fuego, wey. Te lo prometo, tío. Uy, pero el barco funciona con gasolina, eh. Santa Claus está ahí volando, mira, está cerca. ¿Dónde está? Santa Claus. Ah, ahí viene, ahí viene, ahí viene Santa. Sí, 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 está pasando Santa. Va a dejar regalo. Santa Claus, le di un beso a mamá. Voy disparando a Santa a ver si me da algo. Ahí está Santa, ahí está Santa. Miren, chat, miren, miren, miren. Pura Ñonga, te va a dar. Pura Ño. Pura Ño, mira, mira, mira. Pura Ño. Qué good, wey. Qué buen anuncio de Coca Cola. Sólo que este es real en el juego, eh. Así es. Pero, pero... Ah, verdad, creo que el arma no podemos sacar aquí. No, no te deja. Si, si, si no deja Es un caballo, lo puedo llevar en el bot Eh, pape, libertad Problem I'm going back to my roots Ay, me duelen los brazos, güey ¿De 66 Lucas a 30 y tanto? Vamos, 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 vamos Libertad, vamos Gente ¿Qué pasó? Más o menos aproximadamente en cuánto tiempo llegará el coso ¿Qué pasó? No sé, sería preguntarle a Samita o Mibirasek sabe Eh, no sé No sé cada cuánto sale, pero si tarda El barco en salir O sea, me da tiempo de hacer algo Si, es algo, es niar Yo creo que es O a lootear, dices Santa Claus Eh, no, creo que Me refería a Ya mañana Uy, muchachos, ¿qué pasó? Ya mañana No decimos ni madre hoy, solo venir a gastar lo que habíamos farmado No joder, güey No mames ¿Qué? ¿Eso no es cosa de todos los días? Sí, pero ahora No, güey, pero es que esta vez dio vergüenza, güey Es que ni siquiera estábamos preparados Fue como que íbamos caminando y de la nada ¡Pum! Un balazo en la cabeza a uno Todos murieron así, güey Yo me desmayé De la impresión Yo, por ejemplo Yo tengo una tecla Que, o sea, si voy caminando Puedo voltear hacia Hacia el costado izquierdo y derecho Para ver hacia atrás Ah, como el alt No sé si la usen ustedes No, es que te digo Ni siquiera volteé, güey Fue como que yo estaba viendo así Normal y ¡pum! Morí Ah, bueno, sí, como quiere Yo recomiendo eso también De andar Siempre que vas caminando Voltear hacia los lados Por si Quieras a ver a alguien ¡Ay! Tamita, ¿cuánto se tarda en aparecer el barco? No sé ¿Y si no pones el barco Y vamos a lootear en el agua? Podría, pero se nos acabe el combustible ¿Ya mamó todo el combustible? ¿Qué? ¿Que mamó todo el combustible que traje ayer? Ya no hay nada No hay nada, amigo ¿Qué estoy diciendo? O sea, ¿de lo que traje? No, pero en la casa tampoco había Yo lo hice en medicina No, es que yo ayer traje 1500 de logre Toma, Sammy Tengo aquí nueve combustibles Pero no tengo mesa para hacer más Aquí tengo brasa Pero no tengo mesa Carbón ¿Quién metió carbón en un cofre? ¿Se la guió? ¿O solo yo? Ah, son seguras ¿Lo viste? ¿Dónde aparece el barco? ¿Arriba o abajo? ¿Qué es eso? ¿A quién le disparan? Ah, darica, darica, darica Aléjate Ya, ya, ya Espera que se te quite el PVP No, pues compra el barco Y vamos a la orilla Y lo recogemos Porque puede tardar 5 minutos Va, va, va Pero por el agua No se hace nada, güey Tengo, tengo un poco más de gas Dale, pero es un minuto Bueno, vayan a la orilla ustedes Que ya los recojo Va Porque no pueden subir aquí Dale, dale ¿Cómo no? Si yo ya manejo un barquito ¿Podemos llevar el caballo? No No creo Lo tendré que dejar aquí, güey Es una aventura Acabamos con él Hay que intentar Hay que intentar Que también vengan con el bote Y lo intentamos subir al caballo Es cierto, oigan ¿Se dieron cuenta que el hype de Lego Duró unos días, nada más? Ya no lo actualizan, ¿no? Solamente hay noticias De que lo van a actualizar La neta Necesitan urgentemente Agregar una mesa de reparación Para los ítems O la gente se va a ir a la verga No me dio nada ¿Dónde, de Lego? Mesa de reparación A opción de crear mocks Para la comunidad Ya ¿Qué más quieres, Lego? No mames Acá, amigos De este lado ¿Cómo que este lado? Sí, porque antes Yo hacía el bug del cofrecito De romper las cosas ahí Pero yo tengo una Yo tengo una teoría Creo que ese bug buggeaba el mundo, güey Porque a mí se me cerró un mundo por completo Y no pude salir de una cueva De que entraba No sé, no me llegó a pasar De que entraba Entramos a la cueva Y lo que pasó fue que Cuando intentábamos salir El mundo se apagaba Oye, ¿no tiene scrap la... ¿Cómo se llama? ¿El armario? ¿Para protegerlo por realidad? Lleva al caballo No sé No sé, no recuerdo Es que no Yo estoy en el armario De la principal, no, güey ¿Qué hay? Scrap no hay Pero si no ocupa scrap, ¿no? Eh... Sí Algo así Pusieron las reglas ayer De que metías scrap Algo al armario Y lo protegía Para raideos Pero pues Ah, bueno Y yo dejé ayer No, pero sí Para la principal La base principal Yo dejé 100 ahí Ayer Parecería algo de Kratos Kirin ¿Por qué? Ah, sí, sí, sí Niño 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 No sé si funciona, güey No sé si funciona, güey Fuera esta la voz de Kratos Niño de mierda. Eh, creo que encontramos un barquito. Eh, barco, barco, barco. Vamos a matarlos, vamos a matarlos. Sí, sí, sí. No, ese creo que está vacío. Oh, está lleno. Buenas. Buenas. El insecto. Policía Marítima. El shuffling. Arriba los calzones. No hay nada. Creo que nos lo podemos llevar. Sí. No está bloqueado. Sí, sí, sí. Eh, a ver, te voy a poner este... Para manejar. Oh, sí, sí, sí. Suba, 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 suba. ¡Vamooos! Ya, llévenselo ustedes. Espéralos, espéralos. No, no, no. Vente con nosotros, ¿no? No, es que... Esa es muy lenta para el barco grande. Ah, entonces, ¿para qué no...? Ah, la verga. Hay que llevarlo, ajá, hay que llevarlo a la casa. Vamos y venimos con esta. O bueno, vamos con... Con esto y con la lancha y venimos solamente con la lancha. Bueno, vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Quieres manejar tú, Dare? ¿Quieres manejar tú o qué pedo? Ya, ya, ya. Dale, dale, dale. ¿Pero me estás empujando o puedes para otro lado? No, tú me estás empujando, a ver. Ahora sí, súbanse todos al Expreso Polar. Espérate, le hace falta gasolina. Ah, vale, sí, con razón no ha avanzado nada. ¿Entiendes? Sí, yo tengo. A ver, salte y yo le meto gasolina. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Tú tienes razón saber que R contra Lendo ya ni lo ve ya. No, mami, ni lo hemos prendido. Ahí está, ahí está, préndelo, préndelo. Ahí está, préndelo, préndelo. Alex, perezo Polar. Yo te guío, voy a estar hasta arriba yo. ¡Derecha! Tiro de... full derecha. Pero... Izquierda, ¿no? Vea cómo se mueve la cabeza. No, dar la vuelta porque no vamos a ir a dar la vuelta por este lado. No queda más cerca del otro lado. Vean, quítate la armadura de... Sí, sí, sí. Lo mismo creo. De metal porque te va a dar... No, porque en el otro quedamos del lado de nuestra isla. Hola, amigos. Les quería decir algo nada más. ¿Qué? Los cofres tienen letreritos donde van unas cosas y otras cosas, ¿no? Les agradecería mucho si pudieran meterlos donde van. Samit, ¿qué te digo? ¿Ves? ¿Qué? Ya estoy al charge. Es que, amigo, ayer dejamos todo bien y hoy... Ay... Me da toque. Así es, el rusto. Así dijiste tú, güey. ¡No, amigo! Hay un letrero que dice lingotes y hierro y veo ahí una papa. Ah, no mames, ahí dejé la papa. Es que no se lea, yo. Yo no aprendí a leer tampoco, güey. Estoy impresionado. Ay, mi amigo, mi amigo. Ay, mi amigo. Ay, mi amigo. A ver, yo la neta te voy a decir. Yo ni siquiera guardo cosas ahí en esa casa. Así que yo me libro, güey. Yo solamente llevé madera. Así que de ahí no agarré más. Y mira, aquí hay otro martillo, ¿no? Que no había. Bueno, bueno. Ese debe ser el mío que me robaron. Es el rumbo al exeperezo, pula. Ah, mire esa casa que está en la derecha. No mames, ellos sí van más rápido que nosotros, güey. Ahí no lo pueden robar. Oh, y aparte a este barco se le puede poner puertas, Darek. Ah, la verga, ¿quién está conduciendo? No sé. Lo dejé en automático. Vamos a chocar, güey, contra el iceberg, güey. No mames, Titanic. Aplíganla de Titanic. Titanic. Bésense. La Titanic, güey. Bésense y después los dibujes se calan, güey. ¿Qué pasó con esa mujer, güey? Qué mierda. Se apagó el motor. No mames. Se acabó el combustible, ¿sabes? Y de hecho estamos en el medio del agua. ¿Qué hacemos? No manches, que se quedaron en el medio del agua. A ver. Ay, Dios mío. Estamos a mitad del mapa, güey. A ver, tengo más, tengo más, tengo más. Ahí está, dale, dale. Mira, ahí hay, ahí hay cosas. Ahí hay cosas, ahí hay cosas. ¿Quieres ir? No, eso no. ¿Eso es donde? ¿Qué cosa? En el agua hay cosas, así como loot. Ah, sí. Yo ahí te dije que estaba looteando, no sé si. En la lanche. Ajá. No sé, no sé, ayer que lo hicimos touring, dirás, ¿es bueno o es malo lo que hay ahí? No, es muy lento. ¿Verdad que sí? Es muy lento, se te crashó el OBS. Vamos a esperarlos por si se les acaba el combustible, yo tengo más. Viene un helicóptero, güey. No mames, van a activar el PVP. Ahora no, ahora no. Oye, y es el barquito de la derecha. Mira, tal vez hay petróleo ahí, güey. O algo para... Están... No te... No... Ah, ya, ya, ya. Perdón. Me iba a preguntar si había minerales, pero me acuerdo que los mataron. No, no minamos nada, güey. ¡Pvp activado! Ok. Ya se activó, ya, ya se activó el PVP. Nos van a hacer miedo. Mira, ni bien comenzó el helicóptero. Ah, no, el helicóptero lo mató. Están bien. Bueno, al menos tenemos armas. Estamos muriendo de frío, güey. Hola, gringas. Ah, para eso siempre hay que llevar una chaqueta cuando vayan al frío. Hay que estar juntitos, güey, para que no nos dé frío. La de metal. Está que se va por la derecha, está que se va por la derecha solo. Pues si no estás manejándolo, cabrón. Pero el timón se mueve solo, fantasma. O el agua, tal vez, puede ser, bro. Ay, mira, te voy a bailar, güey, para que se me... Pues pensé que te estaba atropellando, te iba a decir, cuidado. Ay, me voy a pegar un tiro. Para, 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 pam, 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 pam. Para, pam, pam, pam. Para, pam, pam, pam. Eh. Ye, 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 ye. Minda su casualidad. Encima de mi. Y... ¿De qué tuve estado? Estaba bailando sentado. Oigan, ocupo... Ocupo mesa para craftear más... Más... Esto. Es que este barco se puede quedar con nosotros, Darek. Se le puede poner... Se le puede poner... Ya no hay más gas. Ya no tengo más. Va, ya regreso. No, no me va a rebezarme. Ruan, espera, Zepi. Pero si fuera barco, le podemos poner puertas, Darek. Y aquí no lo pueden robar. Y si le pongo... Y si le pongo... Si le pongo una cama, me puedo dormir ahí adentro? Espérame, Zammy. Y mucho horas estuvimos haciendo puro troll. Me dio pulmonia ahora. La gente no vio el formio que hice ayer de 3 horas Solamente juzgan Ah, espérate, si se puede hacer fuel Se puede hacer gas, se puede hacer gas Podemos llevárnoslo ¿Tienes grasa? No A ver, ya dale, ya está, ya está, ya está Ya te lo puedo llevar Pero ahí está Samita, mira Samita Únanse, únanse acá, suban, suban Súbanse al perque Sí, pero no viene aún el barco, no mames Cambio, cambio, que Samita se quede Yo voy a ir con el equipo, León Ella es la que sabe la misión, puñetas No, no, no No, pero igual, no vamos a llevar eso a la casa No, porque no alcanza, o sea, el gas tenemos para divertir un rato Pero no llegamos ni cagando a la casa Dejen ver dónde le puedo poner el combustible O tienen para ponerle una puerta, güey, para que nos lo llevemos Para que nadie lo robe, güey Estoy congelando Yo tengo puertas en la casa, hay que llevarla en la casa ¿Qué hacemos entonces, Samita? Estoy viendo dónde pongo el combustible Tienes que sentarte y luego darle click Y luego click y mantienes el click Tengo frío Con esto se llegan a la casa Yo les puse combustible Tú sí tienes combustible Ahí le puse al chiquito, yo tengo combustible aquí Para llevar el grande Allí venía el chiquito a la casa Con ese les alcanza Ya no sé conducir, ¿no? Te doy un poco, Samita Yo no sé conducir Con el más grande Vamos, León ¿Dónde se pone el combustible? Le das a la E y luego mantienes presionado a la E Pero sí tiene 40, ¿no? Yo le puse ahorita Estaba crafteando León, si voy a mojarle, dispara No, weón, los ni teatros que estarán muy llegados Por ejemplo ¿Estás comiendo, weón? ¡Eso lindo! ¿Siguen varados? No, estamos más o menos ahí Ya escuché disparos a la izquierda No sé qué más alardece Los ítems, no 3-3 Eso no se va a arreglar No, no te preocupes Ya lo arreglé todo Ya está todo en su lugar No, yo digo mañana Vas a ver Pues mañana la vuelvo a hacer de pedo Me enojo Y luego me pongo feliz Porque ya está todo en su lugar No, hay madera en la caja de madera No, yo puse tres cajas de madera No, pero es que abajo estaba Porque estábamos haciendo paredes Abajo estaba toda la madera De hecho, sí, yo recomendé Que pusieran compras abajo Para que llegamos a descargar Y dejar las cosas ahí más rápido No tener que subir arriba Ahí sí no hay problema Ya nada más se sube Y se acomoda de abajo ¿Van bien armados? Pregunta Ay, conduce bonito Ay, conduce bonito ¿Se piensa en hacer la de estas cintas? Por aquí no pueden cruzar Por aquí no pueden cruzar Confía, Julián ¿Quién está manejando todo, Julián? Pero ya no hay camino Pero ya no hay camino Ahí no hay camino, güey Esa es la derecha Esa es la derecha Para que salgan de la zona del frío Bueno, ya tenemos barco Ya Vamos Julián, bájate y empuja ¿Qué les pasó? ¿Se les acabó el combustible? Empuja, Leon Empuja Están a la derecha Están a la derecha Voy a arrancar en segunda Voy a arrancar en segunda Empuja, güey ¿No deja empujar? No Sí, se puede empujar Sí, bájense y les dice empujar Sí, sí, sí Pero no sale Sale sentarse, no más Tiene que salir de los lados Desde los lados Han costado Ah, ahora sí, ahora sí Del barco Ya los pasamos, güey A ver si nos alcanzan lentos A ver, espera, espera Espera, vos poneme mediquí Porque voy a morir, güey No conduce, está bien No conduce Ahora sí, así conduce Vámonos, vámonos Yo aquí le estoy bailando Hasta mitad de tance Vámonos Hay otro hielo Aquí abajo Empuja, empuja Tengo que apagar el motor 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 Pucha, me mojé más, güey Empuja, empuja, empuja Empuja, león, empuja Ahí te da Ahora sí, sube, sube Sube, león, que te dejo Sube, sube Me estoy imaginando todo Este güey, hombre Es para la derecha Está mal Si quieres que nos maten Pues dilo, güey Empuja, empuja Empuja, peleón Todo fácil Vamos, muchachos Para allá, güey, para allá No para ahí Eh, pero pasen por mí Voy a morir No tengo más Tengo más de una inyección, güey Me hubiera quedado con Sammy No, no, pero está que me ponen la... Mira para acá, güey Nos disparan Tamita Nos están balanceando Ahí tienen una base grande, ¿no? Así que... Esa es la derecha Sigue, buena, buena, buena Ya, güey, conduce bonito Ah, madre Me voy a morir, güey Come on, come on El radio no confía Pero, temerate, temerate, güey Pero, ¿por qué vas para adelante? Ves para atrás Pero, es que está mirando para allá Ves como no hay retro Ves donde a la R Veo, primer cambio, nomás No hay retro Este güey Quiere que vaya para atrás Esta güey Ahora sí Sube, 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 que te dejo Vámonos, güey, que me muero Con eso bonito Ahora fíjate el camino, güey Ah, sí había retro Sí había retro Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha, derecha No mames Conseguimos barquito, güey León, huye, huye De esta vida La sacaré de acá Este es para la derecha Yo no tengo mediquín, nada, güey Entre finales de ratito de Titanic ¿Puedes tener puertas, güey? ¿Puedes tener puertas, güey? Con... ¿Qué digo? Simón Estamos justo aquí abajo de la casa ¿El barco ese chido? El que es como una casita Está, todo ese ¿Cuántas? ¿Cómo nos pasó Sandy y Gring, güey? Ya llegamos a la casa, güey Dime cuantas ¿Cuántas puertas te abren desde el...? Gring, ¿cuántas puertas te abren desde el...? ¿Hasta ahí busca el que tiene el botón, güey? No, te estoy diciendo cuántas, güey Ah, ¿cuántas puertas tiene el barco? Uno, dos, tres Yo digo que unas tres, ¿no? Yo no tengo tela, güey Tiene unas tres porque tiene una atrás Tiene dos arriba Tiene dos arriba Más adelante Samita Porque tuve que nadar bastante Mami si ya llegaron Yo me vine en este carro Para llegar más rápido O sea el problema era el conductor No era el barco Y ahí está Leon No puede decir nada Tiene que llevar algo más Puerta y tiene código Si tengo códigos también Jeringas, balas A mi está como subo Bueno Que pasa si salto La barca se va Si está activa la barca se va a la derecha No me deja quedarme arriba Porque va manejando Yo me empató ya Me voy a morir de oxígeno Me estoy quedando sin oxígeno Toma llegando Leon Toma llegando ¿Todo lo puedes hacer más a la orilla Samita? Me quedo aquí de vida No te puedes No lo puedes hacer más a la orilla Creo que sí Ahorita no va a caer un balazo de lana No van a matar Ah, hay unos que están cerca de la casa que estaban disparando así que ten cuidado ¿De verdad? Sí, sí, sí Lo dispararon Ah, lo dispararon Ah, lo dispararon Ah, sí, sí, sí Un poquito para acá, un poquito para acá, un poquito para acá No te deja Espera Leon, voy a meterme por si acaso Me voy a meter en mi jaja Ah Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Creo que nos quedamos sin una orilla Ahí se llama Oh mami Dale patrón, dale patrón, dale, patrón Rebelo Esa es la monza mochila Esa es la caída No, este no deja empujarlo, eh No, ese sí Ese sí, tengan cuidado Ya nos chocamos Cuidado que chocamos Ah, nos chocó Entonces ya nos salgo No confiaste nunca Estamos parados un poquito